¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mariana! Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, acá estamos acompañándolos. Bueno, se conoció una nueva denuncia con el tema de Lotoki, una nueva denuncia contra Lotoki que involucra su casa donde estaba viviendo, ahí en Olivos. La situación cada vez es más complicada, la justicia necesita saber dónde está viviendo Lotoki para poder notificarlo, ¿no es cierto, Martín? Sí, exactamente, Mariana, quieren saber dónde está viviendo, pero es importantísimo esto que vos decís de la nueva denuncia. Nueva denuncia que las fuentes judiciales que pudimos consultar ya estiman que es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotoki. Mirá el número que estamos dando, número 100 contra Aníbal Lotoki. Claro que hay muchas denuncias contra él. Que no se hacen mediáticas, por eso no las conocemos. 100 denuncias. Pero hay 100 denuncias. Una condena y que no está firme. Una condena y que no está firme. Que en algún momento estará firme, por ahora no está firme. Lo cierto es que efectivamente esto que tenemos acá es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotoki. ¿Y de qué se trata esta nueva denuncia? Esta nueva denuncia, como vos bien decías, tiene que ver con la casa de Vicente López. ¿Por qué? Porque lo acusan de haber operado en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene de malo? ¿O qué tiene de distinto a las anteriores? ¿Y en qué momento habría operado? Porque estaba inhabilitado para operar. No, pero esta es del año 2018 la denuncia. Ahora, ¿por qué él no podía operar en la provincia de Buenos Aires? Porque Aníbal Lotoki nunca tuvo matrícula para operar en la provincia de Buenos Aires. Vos tenés que sacar matrículas específicas en cuanto a la provincia en la cual vos vas a tener que operar. En este caso, él no tenía matrícula para operar en la provincia de Buenos Aires. Y acá se presenta un hombre que dice que efectivamente él fue operado en la provincia de Buenos Aires por Aníbal Lotoki. Él tiene matrícula en la provincia de Misiones y matrícula en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene pruebas? Me imagino que tiene pruebas de que fue operado. Tiene pruebas de que él fue operado en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en qué lugar? Bueno, este hombre dice que fue en Vicente López. No especifica en dónde en la denuncia, pero hasta uno podría llegar a dudar si no fue mismo en la casa en la que él vive. Igual él atendía en un consultorio en Vicente López, pero en realidad alquilaba quirófanos en Vicente López. Qué locura que un quirófano es alquilado a un médico que no tiene una matrícula habilitada para operar, ¿no? Es insólito. Dios lo ha de la vida. Es insólito. Pero lo cierto es que esta denuncia es porque operó en un lugar donde no debía operar y además porque realizó una operación sin ser cirujano. Y acá se introduce un elemento que nosotros hemos hablado reiteradas veces, que tiene que ver con que Aníbal Lotoki se recibe como médico con orientación en cirugía. Que no es lo mismo que ser médico cirujano. Vos, por supuesto, después de recibirte como médico tenés que hacer la especialidad, la especialización en cirugía o en cirugía plástica, en todo caso, que sería lo correcto. Aníbal Lotoki es médico con orientación en cirugía. Con eso solo, desde que se recibió hasta ahora, operaba Aníbal Lotoki, lo cual es sumamente grave e insistimos, esta es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotoki. Dorio, Mariano, disculpa, porque esto de Vicente López y todas estas prácticas irregulares, tenemos que recordar que todo lo que es Lotoki entra en este combo donde la cirugía estética, las prácticas de estética, están muy cerca de los masajes, todos los lugares donde esto se implementaba eran informales. Los centros de estética decís que también se hacían prácticas de repente. Exacto, que la práctica de Lotoki, por eso lo que está marcando muy Martínez es que no es una práctica legal como médico, no como médico cirujano. Fíjate que interesante que es esto que está denunciando este hombre, que es un hombre de origen brasilero, que él dice que llega a través de su pareja, Aníbal Lotoki, porque él quería hacerse implantes en los pectorales. Y que Aníbal Lotoki le dice que no le conviene hacerse implantes en los pectorales, porque por su actividad de modelo y porque iba al gimnasio se los iba a tener que ir recambiando permanentemente, y a que no sabés qué le ofrece, ponerse qué, metacril, que era evidentemente el negocio que tenía Aníbal Lotoki, que esta denuncia también ayuda a entender. Toda aquella persona que iba para hacerse otra cosa, terminaba con el metacril. De hecho, este hombre aclara que pagó 18 mil pesos en ese momento, que estaba hablando de 2 mil dólares, y que si bien él fue con la intención de ponerse prótesis en los pectorales, que es una cirugía estética, por supuesto, Aníbal Lotoki lo desalienta a hacer eso, pero le dice que tiene que inyectarse metacril mezclado con sangre. ¿Y este hombre forma parte de esta denuncia colectiva, digamos, que se está generando? Se suma a esa denuncia colectiva, que en total, insistimos, llega a las 100 denuncias en su contra, no todas en el mismo juzgado, sino que en distintos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tuvo problemas de salud? ¿Tuvo problemas de salud? De hecho, los tiene, y al principio él no quería contar ni dar su identidad, pero realmente se siente tan, digamos, vulnerado, defraudado, y además con el peligro de que corre, digamos, su salud, que él empezó a hacer, obviamente, las denuncias correspondientes. Y me parece que esto que está contando Martín, esta denuncia es súper importante porque está hablando del tema de la matrícula ya. No le quedó una por violar, una ley por violar. A ver, el delito es exiguo en virtud del daño supuesto que causó Lotoqui a lo largo de las 100 denuncias, inclusive en este último caso del brasileño. Miren allí donde dice Derecho, en el punto 3, el artículo 208 será de reprimido con 15 días a un año. Claro, es una pena muy baja. No es nada, al lado del daño que ha ocasionado este hombre a lo largo de 10, 15 años de estar operado. Ahora, es como algo que me imagino, ¿no? Para la justicia es un dato más. O sea, una persona que inscribió tanta... Bueno, por eso en la justicia ya se está hablando de empezar a englobar todas esas denuncias que tiene Aníbal Lotoqui, porque esto va a ser inevitable, agrupar todas esas denuncias que tiene Aníbal Lotoqui, en un mismo juez y un mismo fiscal, que las investiguen de manera integral. Porque entienden que esto no se trata de casos aislados, sino que se trata, y de hecho hay una denuncia con respecto a esto, de una asociación ilícita dedicada justamente a cobrarle dinero a la gente a cambio de inyectarle un producto específico, a sabiendas que ese producto específico podía alterar la salud de las personas. Pero perdón, unir las causas es tortuoso, no es un procedimiento fácil. No, claro. Digamos esto, claro, o sea, para la justicia es realmente muy complicado. Se intenta hacer a veces en causas de corrupción y no se logra, por ejemplo. Sí, es cierto. Pero fíjate que en el caso de la condena, eran también cuatro denuncias de cuatro mujeres diferentes. Se juntaron y lograron la condena de Aníbal Lotoqui, que es por ahora... Es más presión, más denuncias, más presión. Si me permitís para, de alguna manera, juntar a lo que dice Martín, el producto letal que les ha colocado es biopolímero o plástico molido o polimetil PMMA, que ha aplicado con cemento fraguado lento, acrílico, quirúrgico, subitón. Desastre. El PMMA. Exacto. Me gustaría leer los integrantes de esa supuesta asociación ilícita. Diego Lotoqui, hermano de Aníbal, su socio comercial en Misiones, y todo un desglose de quién es. Manuel Marto, socio capitalista en Misiones y en Buenos Aires hasta el año 2014. Dina Molinas, es la mano derecha de Aníbal, haciendo las veces de madre en varias ocasiones de pacientes que preguntan. María José Favarón, digo, toda la gente que integra esto, ¿no? La mujer. Claudio Martínez, médico discípulo de ARL, de Aníbal Lotoqui. Aníbal Rubén Lotoqui. Fabricio Medina, médico con formación en cirugía interior. Omar Herrera, bueno, y así una serie de nombres que integrarían esta supuesta asociación. Bueno, María José Favarón, que nosotros, ¿te acordás que el otro día, Mariana, cuando hablábamos del country, nos encontramos con la sorpresa, nos había llegado la cédula en vivo, de que ella tenía un antecedente? Bueno, efectivamente, pudimos comprobar que no solamente está la mujer de Lotoqui procesada por administración fraudulenta y estafas múltiples, sino que además fue elevada a juicio oral. O sea, la mujer de Aníbal Lotoqui va a tener que enfrentar un juicio oral acusada de estafas y de administración fraudulenta. Por lo tanto, la situación de ambos es complicada, por supuesto que la de Lotoqui es más complicada, pero también la de la mujer de Lotoqui. Con más razón hay que saber dónde están viviendo, la justicia tiene que saber dónde viven, ¿no? Por supuesto. Esto lo tiene que hacer de inmediato, porque la justicia tiene que conocer... Aparte, cuando decimos la justicia, no es que tiene que ir a avisar a un solo juzgado, tiene que ir a avisar a varios, tiene que avisar a varios. ¿Dónde están las 100 causas? Pero principalmente... ¿Cuántos juzgados reúnen las causas? En realidad, es que tiene la condena, tiene que tener un lugar donde hallarlo, es decir, el domicilio real de Lotoqui. Porque él debe hacerlo. En el resto de las denuncias, serán los tribunales los que van a tener que buscar el domicilio donde está Lotoqui para notificarlo. Exacto. Es decir, por eso es la burocracia de la justicia. Cuando nosotros hablamos de que la justicia es lenta, pasa esto. ¿Dónde el domicilio? ¿Cuál es el mail? Bueno, si tenés la suerte de que Lotoqui se pone a derecho con un domicilio electrónico, con un abogado, que hasta muchas veces coloca el domicilio del abogado y da fe del lugar donde se puede ubicar. Pero la verdad es que el resto de las causas van a tener que buscarlo. Ahora digo, Mariano, esto ya se sabe de antes, y Martín, que él cuando es juzgado, y que todavía no se sabe porque la causa está, bueno, no está firme, él no puede hacer movimientos sin comunicarlo. Acá el abogado, el abogado doctor Cazorla, que es de este caso que estamos contando, me dice que tiene dos datos. Uno es un departamento en Capital Federal y otro es una casa en Delviso. Pero te das cuenta que él no está haciendo las cosas como debe hacerse, como debe hacerlas, Lotoqui, que es informar dónde está. Y mientras tanto, le sumo más información de tribunales, de la parte judicial, que tiene que ver con Silvina Luna. Porque la muerte de Silvina Luna abrió una nueva causa, nosotros lo hemos contado acá, abrió una nueva causa, y se hizo una audiencia en las últimas horas donde el juez debe determinar, o para que el juez determine, si la muerte de Silvina Luna efectivamente se investiga como un homicidio por parte de Aníbal Lotoqui, o si por el contrario, la muerte de Silvina Luna ya fue juzgada en la causa, exactamente, en la causa que terminó con la condena. Bueno, esa decisión en el día de hoy es inminente, de hecho estábamos chequeando los celulares a ver cuándo llegaba la decisión. Qué importante, ¿no? Es fundamental, porque la justicia siempre envía mensaje. Porque la condena es otra, además. Porque la condena podría llegar a ser otra. Se presentó Fernando Burlando, y Burlando lo que dijo es, momento, no se puede decir que ya está juzgada la muerte de Silvina Luna en la primera causa, porque esa causa todavía está abierta, si estamos esperando que efectivamente Casación resuelva si confirma o no confirma. Por lo tanto, hay que abrir una nueva causa e investigarlo como un homicidio que realmente sería importante. Yo digo la misma abogada de Lotoqui eso, ¿no? Dijo, tiene que ser una causa distinta. Tiene que ser una causa distinta. Sí, nos lo dijo nosotros. Pero ahora cuando fueron a la audiencia, dijeron, no, no, eso ya está juzgado. Pero acá lo dijo. Sí, acá lo dijo. Acá lo dijo, tiene que ser otra causa. Sí, pero cuando van al juzgado y dicen, no, la audiencia dijo, no, ya está juzgado eso, porque ya lo... Claro, porque ese es el principio jurídico de la cosa juzgada. ¿Cómo es en latín? Nem visi niden. Nem visi niden. Pero no había muerto. Claro, no juzgar dos veces la misma cosa. Ahora, la pregunta acá es, ya no estamos hablando de la misma cosa, no estamos hablando de el deterioro de la salud de Silví y la Luna. Estamos hablando de la muerte de Silví y la Luna. Aparte, una cosa es el nexo causal de deterioro de salud y otra cosa es el nexo causal de una muerte. Sí, por supuesto. Esto también es otra gravedad. Por eso digo, es fundamental lo que decida el juez. La audiencia se hizo el día martes, ya estamos a día jueves. Como vienen los feriados, es muy posible que llegue acá ahora, en los próximos minutos, la decisión de si a Silvina Luna o la muerte se investiga como un homicidio o para la justicia ya fue juzgado y Aníbal Lotoqui solo será condenado a cuatro años de prisión por la muerte. Ahora, es increíble porque la información que me llega por parte de los abogados, en este caso de Cazorla, él me pasa una... Están perdidos todos los abogados también, porque no saben dónde está y él se tiene que notificar. Y él me pasa un mapa que le acaban de pasar, que sería un barrio, barrio Parque Peró. ¿Dónde está...? El camión de mudanza sigue dando vuelta. Claro, en Delviso. No lo dejan entrar. Recuestamente es en Delviso. Recordemos que el camión de mudanza contrataron una baulera, entonces tal vez eso también es un movimiento para, digamos, hacer algún tipo de engaña pichanga. Sí, pero seguramente la baulera es para poner algunas cosas, después está la pertenencia. Lo que vivía era muy grande, no sé si iba... Claro, por ahí depende de dónde se vaya a vivir. Sí, pero tal vez querían despistar eso lo que digo, porque me parece raro que vayan a una baulera, porque digo, los medios a que íbamos a seguir al camión, lo tengo que creería mucho más probable que se pueda llegar a perder y si eventualmente lo queríamos seguir, ponele. Está bien, pero una cosa es lo que podemos seguir los medios como información periodística, que por supuesto nos superinteresa. Y otra cosa es a nivel judicial. Él lo que tiene que sí o sí es responder a nivel judicial donde está viviendo. Claro, un domicilio legal. Tiene que presentarlo, por supuesto, porque, como decía María, a ver, si mañana la Cámara de Casación, o hoy podría serlo si tiene la Cámara de Casación, confirma, tienen que saber dónde ir a buscarlo, tienen que saber dónde ir a detenerlo. Y además, perdón, no olvidemos, otro dato también fundamental, que la dirección de aduanas pidió la detención también de Aníbal Lotoque. Y nosotros hemos contado acá... Por lo del hermano, por lo de los... Claro, a mí me parece fundamental eso. Hemos contado acá muchos pedidos, por eso digo, le expliqué que te dejo, Franco, pero digo, hemos contado muchos pedidos de detención. Pero una cosa es que un particular pide la detención. Y otra cosa es que un organismo del Estado entienda que Aníbal Lotoque tiene conexiones en el exterior, por esto que habíamos dicho, de que el hermano ingresó fraudulentamente a algunas ampollas a través del paso de encarnación en Paraguay a posadas en misiones, y que Lotoque puede fugarse. Lo pide la aduana, no es que lo pide un particular. Exacto. Tiene otro peso. Ahora, repasando esa información, 30 ampollas, una sustancia utilizada para el listing facial, y una jeringa con ácido hialurónico, un taxista cruzando la frontera argentina. Quiero decir con esto, la impunidad es evidente, que está a flor de piel, digo que no perdió nada de impunidad este clan familiar, es el hermano menor de Aníbal Lotoque, y la conexión misiones parece cada vez más importante. Digo, pasan cosas en misiones que evidentemente avalan... Posiblemente cuando no sabemos dónde compraba el metacril, cuando no hay facturas de ese medicamento, uno puede inferir que venía de encarnación. Y porque el hermano es nutricionista. Entonces, al ser nutricionista, e ingresa esas ampollas, que son claramente para hacer tratamientos estéticos, la dirección de aduanas entiende, con lógica, de que no tenía nada que ver. Pero lo importante es que la dirección de aduanas no se presenta y hace una denuncia en misiones, sino que se presenta directamente en la causa del juzgado 60, dice, deténganlo inmediatamente porque este hombre se puede fugar en cualquier momento. Esto que nosotros decíamos de, bueno, Lotoque como es reconocido no se va a poder fugar nunca, no es tan así, porque si hoy Lotoque, y esto vale para Lotoque y para cualquiera, y más con conexiones en la provincia de Misiones, que es un colador la frontera de Misiones, si hoy Lotoque se sube en auto, ¿nos enteramos? No. Si va para Misiones, ¿nos enteramos en algún momento? ¿Alguien lo frena? ¿Lo puede frenar? No. Y si llega a Misiones, de ahí a pasar a Paraguay o a cualquier país limítrofe... Es una frontera porosa, ¿no? Es porosa, no, imagínate, es realmente un colador, por lo tanto, lo puede hacer tranquilamente, por eso la dirección de aduanas... Y además hay una cuestión respecto de los tiempos, ¿no? Porque esto que recién escuchábamos sucedió hace tan solo 10 días, digo, cuando ya todos los medios, todos los periodistas veníamos hablando hace tiempo, cuando ya había sucedido lamentablemente la muerte del presidente de Silvina Luna, digo, y este clan que sigue operando... No se apaga el tema Lotoque, no se apagan las causas, no se apagan las denuncias, se sigue hablando de esto porque siguen apareciendo las denuncias, porque Lotoque sigue haciendo movimientos extraños, siguen pasando cosas, ¿no? Y que hace que no dejemos de hablar de esto. No se apaga porque hay personas que lo denuncian, no se apaga porque encontraron un Lotoque metiendo cosas de Paraguay en Misiones, y no se apagan porque nosotros... Porque no se sabe de dónde vive, además. Si esto no pasase, para la justicia lo mejor sería que las cosas se apaguen. Exacto, que no se hable más, para no tener tanta presión. ¿Y por qué, por alguna razón, a los jueces les parece bien que Lotoque esté libre, y a los jueces no les parece el momento para detenerlo? Porque los jueces eligen el momento, claramente. Vamos a esperar la información que surja de la audiencia de hoy, que esto es inminente. Así que en cualquier momento te vamos a estar informando sobre eso. Ahora nos metemos con un policial que tiene que ver con un crimen en Campana. Vamos a hablar de Alejandra. Alejandra salió a pasear su perro, como todos los días, pero no volvió nunca más. Se la vio entrar por una cámara dentro de la casa de un vecino, al que conocía, allí del barrio. Ningún tipo de vínculo tenía con este hombre. Y el crimen no tiene explicación. Lo que hicieron con Alejandra es tremendo. Lo que hicieron con Alejandra es tremendo. Pero nosotros, lamentablemente, hemos hablado de muchísimos femicidios. Y siempre contamos lo mismo. Un femicida que se ensaña con la víctima y la termina asesinando. Ahora, ¿qué tiene de distinto esto? Que acá estamos hablando de una familia entera que cometió un femicidio. No solamente encubriendo, Mariana. Porque la justicia sospecha que un hombre, que ahora les vamos a explicar quién es, su padre y sobre todo su madre mataron a una mujer. Un hombre con antecedentes de violencia de género. Dos causas de abuso, de secuestro, violencia y abuso. Ni más ni menos. Pero tiene esta particularidad de este caso, que ahora lo van a entender claramente. Cómo un hombre, su padre y sobre todo su madre matan a una mujer. Una mujer de 38 años que se llamaba, como bien vos dijiste, María Alejandra Bondanza. Una mujer de 38 años que vivía en Campana y que tenía una hija de 15 años. Hija de 15 años, esta es María Alejandra Bondanza. Vamos a hablar con su pareja ahora en un ratito. Esa es la enfermera, ¿no? Esa es acompañante terapéutica. María Alejandra vivía con su hija de 15 años. Y el 16 de septiembre del año 2022, o sea, del año pasado, su hija de 15 años llega a su casa aproximadamente a las 10 y media de la noche y no la encuentra a su madre. Empieza a buscarla rápidamente hasta que a las 12 de la noche hacen la denuncia por la desaparición. Empieza a movilizarse, imaginate, en esa madrugada, todos buscando, desesperado, ¿dónde está María Alejandra? Pero no había desaparecido solo María Alejandra. Había desaparecido María Alejandra y su pequeño perrito. Lo cual era más extraño todavía, era más extraño aún. Digo, ¿por qué desaparece una mujer con su perro? Pero evidentemente porque alguien entró y se lo llevó a los dos o porque ella pudo haber salido a pasear a su perro y algo le pasó. Lo cierto es que en el medio de esa búsqueda, cuando todos estaban buscando a María Alejandra, aparece un perrito como este. Es un Pug Carlino. Un perrito como este tenía María Alejandra Abondanza, que en el medio de la búsqueda, allí en Campana, imagínense, a la mañana porque la denuncia se hace a la noche, el 16, el 17, todo el barrio revolucionado buscando a María Alejandra, ya el país empezaba a enterarse de esa búsqueda, aparece este perrito, aparece caminando y aparece manchado de sangre. Tenía manchas de sangre ese Pug Carlino que pertenecía a María Alejandra Abondanza. Y eso les permitió entender a los investigadores que esto no era solamente una desaparición, que evidentemente había algo más, que evidentemente algo malo le había sucedido a María Alejandra. Pero les da a entender otra cosa, este tipo de perritos no caminan mucho, son perritos de patas cortas y que se agitan. Por lo tanto, entendieron en ese momento que María Alejandra estaba cerca o algo le había pasado en el barrio. Empiezan a ver las cámaras de seguridad del barrio hasta que finalmente encuentran una cámara, donde efectivamente se ve esto que vas a ver ahora, Mariana. Esta es la cámara de seguridad del 16 de septiembre del año pasado a las 5 y 27 de la tarde. Esa mujer que está ahí es María Alejandra y ese es el perrito, el Pug Carlino. Bueno, María Alejandra estaba paseando el perro y ahora van a ver que en la cámara sucede algo extraño. En el medio del paseo se va a abrir la puerta de una casa vecina, una casa que quedaba en la misma cuadra de la casa de María Alejandra. Ella conocía a la gente que vivía ahí. Sale un vecino, María Alejandra cuando se ve el video lo saluda a este vecino e ingresa a la casa. Cuando los investigadores ven esto dicen, bueno efectivamente María Alejandra conocía a la persona porque era su vecino y algo le habrá dicho su vecino para que María Alejandra en el medio del paseo de su perro entre a la casa. Como apurada entra. Como apurada entra. Si hubiera sido una emergencia, como si hubieran pedido ayuda. Exactamente, le dice algo y ella rápidamente ingresa. E ingresa también con el perrito. ¿Qué hicieron los investigadores en esa mañana del 17 de septiembre? Siguieron viendo esta cámara de seguridad a ver cuándo María Alejandra salía de la casa. No salió nunca. María Alejandra no salió nunca. Esa mañana del 17 al mediodía, en realidad ya al mediodía del 17 de septiembre, llegan a la casa donde había ingresado María Alejandra y había una mujer que estaba parada en la puerta. Una mujer llamada Liliana Esther Sánchez. Le preguntan, señora, ¿este garage por donde se ve entrar a María Alejandra el 16 de septiembre pertenece a su casa? Porque era un garage que no quedaba claro si pertenecía a esa casa o a la casa de su vecino. Y la señora dice, no, no, no pertenece a mi casa. Es del vecino. Qué raro, dicen los investigadores. Van a ver al vecino y el vecino le dice, si quieren entren, fíjense, le pertenece a la vecina. Ahí los investigadores entendieron que... Había una mentira. Había una mentira. ¿Por qué mentirían? ¿Por qué mentirían? Entran a la casa y lamentablemente se encuentran con un garage con manchas de sangre. Seguramente siguen revisando la casa los investigadores y encuentran que en la parrilla de esa casa estaba el cuerpo de María Alejandra, que había sido quemado, primero había sido golpeado y luego había sido quemado. Siguen mirando las cámaras de seguridad y descubren otra cámara de seguridad, ya, por supuesto, con todos los integrantes de esa familia apuntados, y descubren esta cámara de seguridad. Cámara de seguridad del viernes 16 de septiembre a las 23.34, con un hombre que era uno de los habitantes de esa casa que tenía bolsas en la mano y sacaba bolsas y las llevaba a un baldío. Ese hombre se llama Agustín Leonel Ciminelli, el hombre que vivía en esa casa, el hombre que abre la puerta y la hace entrar a María Alejandra, y el hombre que asesina a María Alejandra Abondanza, ese 16 de septiembre a las 17.27. ¿Y por qué yo al principio te decía que esto es un crimen, es un femicidio que comete una familia entera? No lo hizo solo. Porque Agustín Ciminelli, cuando la hace entrar a María Alejandra en el video que veíamos recién, la hace entrar él estando solo en la casa, a las 17.27. A las 18.20, esta misma cámara, es decir, casi una hora después, muestra cómo entra Carlos Rubén Ciminelli de 69 años. El padre. Y a las 19.20, una hora después, esta misma cámara muestra cómo entra Liliana Esther Sánchez. ¿Qué entiende la justicia por las pruebas que tiene? Que no hay ninguna posibilidad de que los padres hayan ingresado y no se han dado cuenta de que en esa casa estaban matando a una mujer. De hecho, la fiscal Laura Brizuela entiende que entre los tres, es decir, entre Ciminelli, su padre y su madre, mataron a María Alejandra. Que primero empezó Ciminelli. ¿Por qué? No se sabe. Bueno, ya con los antecedentes. Con los antecedentes, es claro. Pero que después llegó su padre y al ver que su hijo estaba matando o había, en realidad creen que la estaba matando, que todavía estaba viva María Alejandra, cuando entra el padre, el padre ayuda a matarla y lo mismo hace la madre, para luego quemar el cuerpo en la parte. Pareció al caso Cecilia, ¿eh? Es verdad. Igual al caso Cecilia. Y ellos no están imputados por esto. Bueno, esto es lo más polémico de todo, porque hoy el único preso es Agustín Ciminelli. Ahora, con una prisión preventiva, porque esto no tuvo juicio todavía. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que el padre y la madre, si entran en el momento en el que están asesinando a María Alejandra y después su madre le dice a la policía, no, este no es mi garage, acá yo no tengo nada que ver? Y le está mintiendo, ¿cómo puede ser que estas dos personas hoy estén libres? Porque hoy están libres. Y no solamente eso, este hombre desde la cárcel amenaza a las amigas y a la familia de Alejandra. Además, o sea, además postea a través de las redes sociales, cosa que no puede hacer porque no puede tener celular, pero esto ya es una discusión que ha quedado viejísima porque están llenos de celulares en las cárceles. ¿Cómo puede ser que siga enviándoles mensajes y amenazando? Pero volviendo al tema de los padres por un segundo, el Código Penal de la República Argentina dice que si un padre, esto lo vimos en el caso Cecilia, que un padre o una madre quieren encubrir, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que dice la fiscal Brizuela? En primer lugar, ellos no estaban encubriendo. Ellos participaron del homicidio, que es distinto a encubrir. Ella no estaba muerta cuando ellos llegan, la mataron entre los tres. ¿Eso lo pueden probar? Bueno, es lo que van a tratar de probar en el juicio. Y además la fiscal Brizuela dice, y si los jueces consideran que ellos no estaban en ese momento asesinándola entre los tres, que se declare inconstitucional el artículo que habla de que los padres no pueden encubrir. ¿Por qué? Porque esta mujer que ustedes están viendo acá, que es la madre, ya tiene antecedentes de haber ayudado a su hijo a cometer crímenes horrendos. Por ejemplo, en uno de los casos que vos decís, Mariana, donde Chiminelli secuestró, violó y golpeó a una mujer, la madre, por el testimonio de esa víctima, contó que la madre había cerrado con llave y antes de cerrar con llave la puerta le dijo, vos nena te quedás hasta que mi hijo se calme. Cerró la puerta, puso la llave y no la dejó salir a la mujer. Por lo tanto, claramente son cómplices. Y tienen que estar presos. A ver, lo que está diciendo Martín es muy certero, es muy importante esto que está diciendo Martín de la declaración inconstitucional de esa parte del articulado del Código Penal, porque la mujer tiene una protección integral en toda Latinoamérica, a partir de una convención que se llamó Belendo Pará, donde se protege a la mujer de todas las formas de violencia. Y este es un caso donde, por los horarios, por la conformación de la casa, sin lugar a dudas estamos frente a una coautoría, no frente a una persona que encubre. Ella no es la persona que tira la ropa en el contenedor, es una persona que está en la escena del crimen. Porque no pueden entender y no hay una explicación de cómo Agustín Chiminelli está matando a María Alejandra, entra el padre y la madre, y en una casa que no es tan grande, ellos no se hayan enterado. Y ahora vas a ver, Mariana, el elemento clave que tiene esta causa, que es una mancuerna. Con esta mancuerna, que ahora te voy a decir donde la encontraron y que estaba manchada de sangre, que está manchada de sangre, se ve claramente las manchas de sangre, Agustín Chiminelli golpeó a traición y por la espalda, en la nuca, a María Alejandra. ¿En qué momento lo hizo? No está claro. No está claro si lo hizo. Apenas entró cinco y media de la tarde, si lo hizo un tiempo después, si lo hizo en presencia de sus padres, si lo hizo antes y sus padres ingresaron después, no está claro. Pero esta mancuerna, por ejemplo, es uno de los elementos que fueron encontrados en el baldío. Él lo llevaba en esas bolsas, ¿viste el video que él está pasando con bolsas? Bueno, él llevaba, entre otras cosas, esta mancuerna, y además llevaba remeras manchadas de sangre, trapos manchados de sangre, porque había limpiado la escena. Exacto. Habían procurado limpiar la escena. Por supuesto que en una escena donde hay un descuartizamiento y hay golpes y quedan manchas de sangre por todos lados, por más de que vos limpies la policía científica con el producto luminol, lo termina encontrando. Aparte, el cuerpo no lo descartó tampoco. No lo descartó porque lo quisieron prender fuego. Tenían la intención de prenderlo fuego. De hecho, los propios vecinos recordaron que esa noche había, algunos vecinos declararon que les llamó la atención, es decir, qué raro a las 12 de la noche, una de la mañana, que estén prendiendo el fuego. Pero qué perversión, además dejar el cuerpo en la parrilla, es un nivel de perversión y de violencia inhumano realmente. Estamos con la pareja de Alejandra, que me imagino, Marcelo, lo que debe ser para vos escuchar todo esto de nuevo. De vuelta. Lamento que sea así, pero la manera, desgraciadamente, en que se le puede dar visibilidad a esta violencia. Sí, eran de psicópatas, porque ya lo habían hecho. Las otras chicas, por suerte, zafaron. No solo el chabón salía a la calle y le pegaba a mujeres, no toleraba que le digan que no. La verdad, una patología tremenda. ¿Ustedes lo conocían ahí del barrio? Yo hace poco que salía con Ale. Ale sí lo conocía porque tenía más de seis años que vivían ahí. Entonces, nunca habían cruzado vínculos ni nada, solo de vecinos, como suele suceder. Tampoco... Pero se sabe que esta gente encubría a este hijo que tenía evidente... Las mismas chicas anteriores lo han declarado. ¿Qué declararon esas? Que las dos zafaron, ¿no? Encerraban, claro. Y no las dejaban salir, a merced del tipo este, que es un enfermo mental. ¿Y las habían golpeado? Las golpeaba. Después se ve cómo escapaban, ¿viste? O salían porque no es difícil, no es fácil salir de ahí, ¿viste? ¿Y en el barrio se sabía esto o se supo después de lo de Alejandra? Después de lo de Ale. Claro. Porque... ¿Y eran chicas del barrio también? No, 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 no. De Campana, pero de otros distintos lugares, digamos. Alguna pareja, otra conocida. ¿Y cuál fue la actitud de los padres durante todo este tiempo estando libres? Eso es lo que más... Un cinismo total. Nunca mostraron arrepentimiento. Es más, estaban preocupados por las pintadas que había en la casa, que le habían hecho cuenta de la familia. Claro. Y no por Ale o por el crimen o lo mismo que este tipo, este psicópata, ¿no? Le mandaba mensajes por messenger a amigas mías, ponerle, te quiero conocer, tengo novia. Novia, ¿viste? ¿Eso desde la cárcel ahora? Desde la cárcel, que nosotros lo pasamos a la fiscal y... O sea, él tiene un celular en la cárcel. Estaba aislado, él, estaba aislado. Estaba aislado, pero con celular. Se ve que se lo pasaban cada tanto, no sé quién. ¿Y les mandaban mensajes de texto? Por ejemplo, por messenger a chicas que de hecho, que no conozco, me mandaban. Mirá lo que me mandó este tipo. O sea, que él investigaba cuál era el entorno de Alejandra para... No solo el entorno, no, chicas que no conocían, como nosotros. Que se contactaron con ustedes como prueba, digamos. Y las chicas, claro, obviamente, algunas sí las conocía, otras no, pero... ¿En una especie de obsesión? Obsesivo total. Yo pienso que con Ale tenía una especie de obsesión también, porque la conocía de hace seis años. ¿La veía? Nunca te lo mencionó ella, nunca te lo... Eso es lo que me llama la atención. Yo de Ale conocía, si bien hace poco salía, conocía toda la vida. Nunca me mencionó de este tipo. Nunca te lo había mencionado. Sí de otro pibe de la vuelta que tiene otros problemas, pero de este chabón nunca. Es más, creo que nunca se habían cruzado. Cuando vos la ves en el video ingresar, como ingresa en la casa, ¿no te da la sensación de que si le hubieran pedido ayuda o algo? Sí, obviamente. Porque ingresa de una manera apurada, ¿no? La clave para mí, sin ser investigador, es que el padre tenía dos ACV. Para mí, que viene por ese lado, se descompuso mi papá. Ale sabía que el papá tenía dos ACV. Ale es acompañante terapéutica. Claro. ¿Qué va a desconfiar de un vecino que conoce? O sea, buscaban presas. Buscaban presas. Buscaban presas el tipo y la madre lo consentía totalmente. ¿Cómo está la hija de Alejandra? Y estaba a la vida hace poco y estaba con psiquiatra, psicólogos, 15 años. Muy pegada a ella, estaban planeando un viaje. Tremendo. Mariana, respecto de esto último, hay que recordar que el próximo domingo es el Día de la Madre. Claro. Y a propósito de esto, me gustaría dar un dato que forma parte de la investigación que hace el observatorio. Todos los años el observatorio, hay varios, ¿no? Pero este puntualmente es de la Defensoría del Pueblo. El año pasado, en 2022, se dan anuales, 200 niños, niñas y adolescentes perdieron a su mamá. Se quedaron sin mamá a propósito de femicidios. Son víctimas colaterales del femicidio. Exactamente. Como esta nena que en ese momento tenía tan solo 15 años. Y vivía con su mamá. Totalmente. Hay más víctimas que las propias víctimas del femicidio, ¿no? Son estas víctimas colaterales, son estos chicos que se quedan sin madre. Y como decía Martín, los femicidios no los comete solamente el femicida. Los comete un sistema en general, los comete toda una cultura y los cometen cómplices directos, como en este caso, claramente. Porque uno cuando ve a una persona que tiene estos antecedentes, se pregunta por qué está libre, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué un hombre que tenía, en este caso de Chiminelli, dos denuncias, imputaciones y procesamientos por abuso sexual, estaba en libertad? Es una pregunta que no se puede responder y que, por supuesto, María Alejandra no sabía eso en ese momento. Porque imaginate que si María Alejandra, por más de que la llame... No, como si uno supiera las causas que tiene la gente alrededor en el barrio. Y lo de Chiminelli es particularmente grave. Porque no solamente escribía a personas a través de Messenger, sino que lo publicaba abiertamente en Facebook. Hay algunas publicaciones, ahora vamos a ver una de ellas, donde él dice, yo estoy privado de mis sueños, pero no... Estoy privado de mi libertad, pero no privado de mis sueños. Mirá, lee esta mañana, es increíble. Imaginate a la familia de María Alejandra leyendo esto. Estoy privado de mi libertad, no de mis sueños. Gracias a Dios estoy en un lugar mejor. Lejos de toda la mierda que me rodeaba. Pero Dios es grande y solo Él puede juzgarme. Solo Él puede juzgarme. Mis viejos son inocentes y no le paso cabida a lo que digan o piensen. Ya va a tener todo su vuelta y me la van a pagar. Encima Él dice, me la van a pagar. Pero todo con la justicia de mi padre celestial. Saludos para mi abogado y mi familia. Acá, un pequeño contexto. Aparte, ¿cómo tiene la caradurez de declararse inocente cuando se encontró el cuerpo en la misma casa? Donde no hay dudas. Calcinado. Donde no hay dudas. Acá un pequeño contexto. Primero, dice que sus padres son inocentes, lo cual a las claras es falso porque en la Cámara de Seguridad se ven cómo entra. Después, dice, me las van a pagar. O sea, como si alguien le debiese algo a él. Y tercero, esto tiene detrás una connotación. Esto de hablar del Padre Celestial y hablar de Dios y hablar de Jesús y no sé qué. Porque la intención de los presos siempre es terminar en un pabellón. Claro, pasenme al pabellón. No solamente hay una amenaza, sino que además, digo, este energúmeno, poder acceder a... ¿A vos te parece, Mariana, que estemos... A ver, porque esto es una manera de revictimizar a todos. Exacto. Miren que... Todos revictimizados por este posteo. A ser la Cámara de Diputados finalmente aprobó la ley que vamos a conocer como Ley Olimpia, que condena la violencia digital. Las mujeres entre 25 y 50 años son las que más padecen violencia digital. Estén o no presos, estén o no presos sus femicidas. Porque hay femicidas en potencia que están todo el día en redes sociales al borde de cometer un femicidio. El problema que habla no garantía, porque más allá de una condena de estar preso, tener las redes sociales, y al día de hoy, yo lo sé esto de primera mano, que hay mucha gente en redes sociales presa, que hace un negocio a través de las redes sociales, más allá de, obviamente... Igual está prohibido. O sea, ellos en pandemia podían tener celular para comunicarse con... Para comunicarse con su familia. Pero no para acceder a las redes sociales. Y para fines culturales, no para eso. Claro, que tenía que ver con... No para entrar a TikTok, no para entrar a Facebook, no para publicar, no. No lo puede hacer en ese momento ni ahora. Ahora, ¿quién controla eso? ¿O se deja a la voluntad del preso? Acá tenemos un servicio penitenciario que ideológicamente ha sido más abolicionista en todos estos años, y tenés una justicia que de alguna manera se sube a esto y emite fallos como que los presos pueden tener teléfono. Después nos golpeamos el pecho cuando los líderes de los monos, que están en un penal federal, acceden a comunicarse y a organizar todo desde la deuda. Bueno, Mariano, vos estás acusando al abolicionismo de esto, cuando en realidad quienes pueden garantizar o no que tengan un celular en la mano un preso, es el servicio penitenciario. Está bien, pero hay una corriente de abolicionismo. No tiene que ver una cosa con la otra, pero yo coincido con Octavio. Acá, el que tiene que decir que no tienen celulares es el servicio penitenciario. Y son los propios efectivos del servicio penitenciario los que le ven. Los que le dan el celular. Lo que pasa es que terminan siendo como lo es. Bueno, por eso, pero son prebendas, ya lo sabemos. Son prebendas, son favores que se van obteniendo a propósito de distintas idas y vueltas que obtienen quienes forman parte de ese servicio. ¿Qué te dice del servicio penitenciario? ¿Qué te dice la justicia con respecto a esto? Este es viejo, pero ha mandado a otros. Ahora se hace más el místico, digamos. Claro. Como que bajó un cambio y dice que, señor Dios, que fue un accidente, que él no la quiso matar, que le pegó. Y bueno, todas esas cosas de un psicópata, ¿no? Nunca me mostró arrepentimiento. Digo, perdónenme, que siempre buscándose victimizarse. Claro, le pasó. Lo que yo quería acordar, viendo el video, Ale me mandó un mensaje 5 y media de WhatsApp. Justo antes. 5 y media. Y el celular lo dejó en la casa, porque cuando yo llego estaba arriba de la casa con el tele prendido y el agua abierta. Porque paseaba el perro, tardaba más de 10 minutos. Claro. Además, ese tipo de perro, realmente, yo tuve uno, se cansan muy rápido, lo que decía Martín, y no pueden hacer largos trayectos porque el perro muere. Yo, de hecho, le acompañaba a Ale muchas veces a pasearlo y de noche, mirá, 5 y media de la tarde. Y más de dos cuadras teníamos que volver, parar un ratito, porque se cansaba. Entonces, bueno, eso. ¿Qué te dicen? Cuando ustedes se quejan y dicen, ¿cómo este hombre tiene redes sociales? No, eso fue tremendo. No solo eso, sino le mandaba a mujeres. A mujeres. Amenazando. Que no conocía, que conocía. No, la familia no amenazó nunca. Eso, no. Pero sí decía que tenía novia. Novia, la novia supuestamente era una conocida mía que me decía, este chabón está loco. Es el delirio que tiene este tipo, tiene un problema grande con las mujeres. Y las debe odiar. Claramente, él sabe que tiene prisión perpetua. Él sabe que más de prisión perpetua no le van a dar. Él sabe que es culpable. Entonces, aprovecha las redes sociales para hacer lo que dice él, para escribir a las mujeres. Y en el caso de los padres, si se los imputa, ¿qué tipo de condena se les imputa? Autores. Bueno, coautores, prisión perpetua. Si son coautores, tienen la misma pena que el autor. Ahora, la justicia va a tener que probar, la fiscal Brizuela va a tener que probar que los padres ingresaron, como yo decía, y que María Alejandra estaba viva en el momento en que ingresaron. ¿Ustedes creen que fue así, que ella estaba viva? Ya está afirmado que los padres van a ir a juicio. Van a ir a juicio, sí. Van a ir a juicio como encubridores y como partícipes. Después, bueno, se verá, apelaron, pero bueno, no... ¿No se corre riesgo con la posible eventual inimputabilidad de alguno de ellos? Digo esto porque estamos muy acostumbrados, es casi automático. ¿Pero basado en qué? Es casi automático que digamos, es un psicópata, es un obsesivo, es un enfermo. Esto a veces pregna en la justicia. Pero psicópata no. Y eso a veces te deja en las puertas de la... No, digo, es una manera de decir. No es inimputable el psicópata. Quiero decir, son, como suele decirse en estos casos, hijos muy sanos del patriarcado, de los femicidas. Quiero decir, no son personas que tengan necesariamente problemas al nivel de salud. A la vista. Sino todo lo contrario, exactamente. Y alguien los crió, ¿no? Y alguien los crió, exactamente. No, 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 no vienen del... A veces, a veces, abonar demasiado la idea de que es un psicópata, por ejemplo, para la justicia puede significar inimputabilidad. No, 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 un psicópata no. Bueno, pero... Un psicópata no. Pero esas fronteras son muy... No, y depende de peritajes, de acertados. A ver, nosotros vimos condenar a un hombre que estuvo... ¿Te acordás? El hombre gato. Sí. Que era el de Mendoza. Pero aparte claramente... Hasta el final estuvo diciendo que era un gato y lo condenaron igual. Él comprende la criminalidad de su saco. Él entiende lo que pasó. Ese posteo te queda claro. Claro. No, y los padres también. Te recuerdo algo. Cuando él ves que descarta las bolsas, él no las descartó en ningún lado. Las descarta al lado de unos chabones que están en situación de calle, que toman, gente pobre. O sea, quito pulpar a otra gente. La dejó ahí y otra, en un hombre que tiene esquizofrenia, que vive solo, las tiró ahí. Entonces... O sea, todo pensado. Buscó otros culpados. Lo hizo pensado. Bueno, un rasgo de los psicópatas, son inteligentes. Es psicópata. Claro. Manipulador, por eso a él entra. Marcelo, ¿qué te pasa a vos sabiendo que esta familia, entiendo, estas dos personas viven en el mismo lugar? Porque imagino que están ahí mismo. No, no, no. Esa casa no está vacía. De hecho, estuvo atentados. De hecho, yo estuve en la causa porque me echaban la culpa a mí. A vos te responsabilizaron. Sí, después quedó en la nada. La pregunta es, no, no sabemos dónde están. Sé que están fuera de campana. ¿Y su nena? ¿Cuál? ¿Y la nena? ¿Malena? Sí. ¿Malena está con el papá? Con el papá. Estos hombres están desaparecidos, ¿no? Los padres están como prófugos. A ver. No se sabe dónde están. A ver, la justicia sabe dónde están. No divulga porque ellos, por supuesto, como están elevados a juicio, lo mismo que decíamos el otro que recién... Pero se tuvieron que ir del barrio. Se tuvieron que ir del barrio. Y yo recordaba una cosa nada más, viendo la cámara puntual donde él lleva las bolsas. Me decían, es muy impresionante ver la totalidad de las cámaras, como esta, porque son las 11 y 34 de ese viernes. La familia de María Alejandra ya la estaba buscando. Entonces, en la cámara, pasa Chiminelli con las bolsas y dos minutos, tres minutos después, pasan ellos por la misma cuadra. A esa hora la estábamos buscando, Ale. Y de casualidad no lo encontramos al tipo. Se lo podrían haber chocado, tranquilamente. Tranquilamente, porque pasamos mil veces por él. Qué bárbaro. El otro rasgo fatalmente común de los femicidios es, desde Mancheri en adelante, las bolsas de residuos, ¿no? Sí. La idea, el dato incontrastable de que el cuerpo de las mujeres termina triturado en bolsas de residuos y la significación fuertemente cultural que eso tiene. Lo simbólico que implica, ¿no? Fuertemente cultural. La basura, la asociación directa con una basura. Y hay un dato más que no tenemos en cuenta en la andanada de gente que desaparece, y es que la policía está atada de pies y manos para requisar casa por casa en dos manzanas a la redonda. ¿Sí? Sí, no se puede hacer. Pero, perdón, ¿después de ver el video? No se... Después de ver el video, pero vos desaparece una persona, haces la denuncia... Sí. ...y no se puede rastrillar, no se puede allanar todos los... No sabía eso. No se puede. Y es... El video es algo muy sagrado. Pero lo hemos visto en otros casos, en barrios humildes, donde desaparece, sabe cómo entran en todas las casas. Se golpea la puerta, sí, se hace como un escaneo de la familia, pero no se puede allanar. Hemos cubierto en estos años uno y mil casos que terminaron mal y asesinadas a la vuelta de la casa. Caso Marila Fernández en Avellaneda. Sí, claro. Villa tranquila. El caso del pibe de Jaüel que escuchaba los gritos de la familia vecina hace cinco años. Se pregunta, se toca la puerta y se pregunta. Se pregunta. Y le pregunta si pueden pasar. Y este hombre le dijo, sí, pasen. Claro. No allanaron. Entonces los hizo pasar y obviamente no encontraron nada. Y el resto de los vecinos, a lo largo de la investigación, ¿qué decían o qué dijeron? Y están consternados. Hay vecinos nuevos que se quieren ir, hay muchas casas en venta. No, pero en ese momento que pasó la mentalidad. Y fue tremendo. Lo de Alejandra. ¿Qué decían? Que le tenían miedo, que había sucedido algo más. No, pasa que este tipo nunca se veía en el barrio. Nadie sospechaba nada. Nadie sabía estos antecedentes tampoco. Sabía que el tipo andaba en cosas raras, pero bueno, no, nada. Pero nadie sabía que había tenido antecedentes de violencia de género. Ni estos antecedentes tampoco. Claro, y no había pasado con ninguna vecina o vecino. No, porque la mayoría es gente grande. Ok. Claro, claro, claro. Pero no, nadie sospechaba de... Está la sensación de que esperó el momento, ¿no? Este hombre para atacar a Alejandra. Esperó el momento para atacar. Y hay pericias donde dicen que... Porque yo preguntaba hoy, ¿cuál es el móvil de todo esto? El móvil es un móvil sexual, el móvil es una obsesión. ¿Cuál es el móvil de todo esto? Y por lo que me decían, las pericias psiquiátricas y psicológicas revelaron que una vez que María Alejandra y Chiminelli estaban adentro de la casa, hubo algo que a él lo hizo enojar. Y ese enojo terminó... Seguramente su rechazo, ¿no? Él no. No, probablemente el rechazo. Él no. Probablemente el rechazo. Él no. Se puede saber. Él no. Pero aparte tenía antecedentes en boliches, que cuando encaraba a una chica le decían que no y lo elegía. Probablemente. Imaginate lo que... No se puede saber a ciencia cierta, pero probablemente ha sido eso. Este tema da en el límite con el nexo causal y las cuestiones del lenguaje jurídico y después de la realidad social. Porque ahí el móvil o la causa, me acuerdo cuando Martín empezó contando el caso, decía que en general los femicidios había cierto ensañamiento con la víctima en particular. Y hay una historia que atravesaba los vínculos. Cuando en realidad en el femicidio obviamente siempre hay una historia personal, pero en el fondo está la condición general de ser mujer. Sí, la matan por ser mujer. Exacto. Básicamente la matan por ser mujer. Esa es la idea del femicidio. En este caso parecería estar como expresado a su máxima expresión, como totalmente misoginia pura. Pero porque es una estructura también destructiva finalmente para los hombres. No estoy queriendo decir que él no sea culpable. Estoy queriendo decir que el patriarcado también destruye a los hombres. Y por eso en todo caso las luchas feministas son luchas a favor de los varones también. ¿Cómo puede ser que una persona a la que le iba mal intentando levantarse mujeres termina al cabo de los años siendo un femicida? Bueno, ahí hay también. Y donde la madre encerraba a una víctima y le decía quedate ahí y dejá que te golpeen hasta que se calmen. Las tramas que hay ahí encerradas, las tramas culturales que hay encerradas de cómo se forman los varones. Edipo. Y de cómo viven las mujeres en el día de hoy, al día de hoy así en la Argentina, mes pasado, un femicidio cada 28 horas. Por eso es tan importante que a los padres se los juzgue. Exacto. Y se los encuentre culpables porque entraron a la casa y vieron lo que estaba haciendo su hijo. Y colaborar. Fíjate que en este documento vemos cómo la fiscal Brizuela, que después se termina confirmando el elevamiento a juicio, eleva a juicio a Agustín Leonel Ciminelli, a Carlos Rubén Ciminelli y a Liliana Ester Sánchez. Como primera acusación es la de coautores del homicidio. Y subsidiariamente lo que dice la fiscal es que se declare inconstitucional el paraguas legal que ellos tienen y que se los acuse por encubrimiento sería toda una novedad. Sin duda. Pero mirá el cinismo de esta señora, ¿no? Ella estaba en el grupo de seguridad del barrio, de WhatsApp, de la cuadra. Mientras todos estaban buscando a Ale, ella estaba viendo todos los mensajes que iban pasando. Desde que entró a la casa siete horas tarde hasta el otro día que se encuentra Ale. Imaginate la locura. Pero lamentablemente sabés que ese dato, que es siniestro, no llama la atención, o por lo menos a los que cubrimos hace mucho tiempo este tipo de situaciones vinculadas con los femicidios, porque hay una enorme cantidad de casos donde quien es el responsable termina incluso saliendo a las marchas, a pedir justicia, a reclamar que la policía actúe con rapidez. Y les digo, lamentablemente, estas tramas tienen esto como algo... El cinismo, ¿no? Claro, como algo recursivo y que se reitera. Qué bárbaro. ¿Qué esperan que suceda de acá en más? ¿Cuándo es el juicio? Todavía no se sabe el juicio, pero lo que esperamos es que los padres sean condenados como tiene que ser. Y bueno, el chabón ya sabemos que está complicadísimo y que vaya a pabellón común, que no esté más aislado, que está de vacaciones porque él dice que está feliz. Estoy en un lugar mejor de cierre. Eso es un delirio que tiene que... Es que quizá, y abona la hipótesis de Franco, haya sido una persona sufrida. O sea, uno ve... Que esté mejor realmente. Ve una psiquis destruida. Obviamente no justifica, digamos, pero... Puede ser, puede ser. Imagínate crecer teniendo que tener éxito levantándote mujeres. Muchos varones crecen así al día de hoy en la Argentina. Tienen que ser exitosos y tienen que levantarse mujeres todo el tiempo. Tienes que ser bien machito. Yo sé que nos parece que no, que a nosotros no... Que quizás aquí presentes no tenemos un caso así cercano o sí, pero en general creemos que no. Pero todavía esto ocurre. Y 20 años atrás, cuando este sujeto, cuando este delincuente, era un niño peor. Imagínate que la madre tenía esta actitud, ¿no es cierto? Es increíble. Pobrecito mi hijo, denle el gusto. Exacto. Exactamente. Exacto. No implica participar con el victimario. No, 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 no. No, 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 por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Vos, Mariana, te preguntabas algo. ¿Cómo puede ser una persona que ya teniendo antecedentes, la justicia lo dejaba? Digamos, entiendo lo que ustedes dicen, comparto, pero enseguida se me vio la cara de Alejandra. Obvio. Yo te lo voy a responder. Pero la justicia, lamentablemente, no suba. Porque el Estado, es una gran deuda del Estado cómo prevenir el femicidio. Es un grave problema. No saben cómo prevenirlo. ¿Por qué? Porque todos los avisos de femicidio terminan en lesiones leves, escarcelable. Denuncias que muchas veces no prosperan. El botón de pánico funciona, pero generalmente el que quiere matar, por más que la mujer tenga botón de pánico, lo hace. Tobillera electrónica no funciona. No hay manera. La orden perimetral no se cumple. Y porque, ¿sabés qué, Mariano? Es muy difícil. Más allá de la dimensión judicial, que es, por supuesto, muy importante, la trama es mucho más compleja. Tiene que ver con la cuestión cultural de cómo criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, entre otras cosas. Y también con algo, me parece muy importante, que tiene que ver con la cuestión del presupuesto. Porque cuando hay políticas públicas respecto de, por ejemplo, cuestiones vinculadas con el género, es central, no es este el caso, pero hay muchísimos y atravesados por esta necesidad de que haya, además de las políticas públicas, en temas de ley, que haya presupuesto designado justamente para prevenir los femicidios. Eso es clave. Aparte, una persona que hace eso reincide, lo vuelve a hacer, o sea, ya sabemos. ¿Por qué se necesita plata para todo esto? Yo el otro día lo contaba, no me acuerdo si lo habíamos hablado acá, pero hoy una víctima de violencia de género va y denuncia en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y tiene, por supuesto, que ir a hacerse el examen médico. ¿Para qué se hace el examen médico cuando se denuncia violencia de género? Para que las lesiones queden constatadas oficialmente. Algunos fiscales le dan turno para dentro de seis meses. Imagínate cuántas lesiones se va a quedar. El golpe ya no está y la única herramienta que realmente puede llegar a ayudar a evitar los femicidios es que efectivamente la víctima tenga su botón de pánico y que el victimario, que el potencial femicida o el golpeador, tenga una tobillera que en caso de que se acerque a menos de 300 metros, a la mujer le suene el celular. Pero para eso no hay plata. Vamos a escuchar un audio, para escuchar la voz de esta mujer, de la madre de este asesino. Así hablaba hace un tiempo cuando quisieron vandalizar su casa. Ya la causa nuestra ya está liberada, pero ella sigue en contacto con nosotros. Se hizo la denuncia, los vecinos también hicieron la denuncia. Pasó todo a... Bueno, ahora van a ver las cámaras, si a alguno vecino le prestan las cámaras. Y van a hacer investigación porque es un ataque y un atentado hacia nuestra... Hacia nosotros y hacia la casa. O sea que, bueno, los que hicieron eso, lo van a identificar y van a marchar presos. Pero, bueno, es bravo, es bravo aguantar todo eso, todo eso es difícil. Pero bueno, ya se está terminando todo. Entonces, para que no haya ningún otro tipo de vandalismo... Es bravo, dice. Eso es lo que yo te comentaba. Esto es lo que para esto te echaron la culpa. Otra psicópata, ¿no? Igualmente, lo que yo te decía, que nunca en ningún momento mostró arrepentimiento. Le preocupaban las pintadas de la casa. Claro. Asesinos. Terrible. Sí. Terrible. Marcelo, te agradezco... Como que los vecinos estaban de acuerdo, ninguno está de acuerdo con la señora, ¿no? Por supuesto. Fue repudiada. Por supuesto. Por eso mismos se han tenido que ir del barrio. Claro. Te agradezco, Marcelo, y deseamos que se haga justicia por Alejandra. Gracias a ustedes. Agradezco a mis amigos, a la familia, a las autoridades de Campana que nos apoyaron. Y la verdad fue un paso tremendo. La primera marcha nunca fue algo así en Campana, lleno desde la punta a la otra. Va a ser un día de la madre difícil para su hija, así que también un abrazo para ella. Lo que veníamos hablando. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Cambiamos de tema. Vamos a conocer a Ian ahora, que tiene 10 años. ¿Tenemos una presentación de Ian? Sí. Vamos. Hola, Ian. Nos acabamos de saludar. Tenía unas ganas de conocerte. ¿Estás nervioso? No, igual estoy re feliz porque estoy reacostumbrado. Ah, está bien. Está bien. Él es influencer y se cargó una enorme responsabilidad, que es concientizar sobre el autismo para mejorar la vida de las personas con esta neurodivergencia. Ian es autista y en las redes y en los medios habla sobre autismo, así que por eso está acostumbrado a hablar de esto y enseñarnos también, Ian. Bueno, tengo muchas ganas de hablar con vos porque soy un poco tu fan ya a esta altura. Contame, Ian, ¿qué es el autismo? Porque vos lo definís muy bien. Bueno, yo voy a explicarlo de una forma muy simple para que se entienda. El autismo es una condición que hace que sigamos el mundo de una manera distinta. O sea, que en la comunicación, en la socialización y en la... ¿y cómo se dice? Vamos a buscar la palabra, tranquilo. De integración sensorial, hay desafíos. Pero hay que decir que no todas las personas son iguales. Va a haber personas que tienen, por ejemplo, más desafíos y menos desafíos. Más apoyos, menos apoyos. O sea, va a haber personas que son hipersensibles, otras hiposensibles. Va a haber personas que tienen alta capacidad de aprendizaje, otras que tienen discapacidad intelectual. Cada uno es distinto, tal y como es. Porque cuando conocemos a una persona autista, conocemos solamente a una persona autista. Exacto. Y hay tantos autismos como personas autistas, ¿no es cierto? Cada autismo puede ser distinto y cada persona lo puede vivir de manera distinta. Exacto. ¿Cómo lo vivís vos? Contame. Pues, yo vivo mi condición de una forma normal. O sea, tengo desafíos, pero yo lo vivo de una forma normal. Pero muchas veces lo que tiene más problemas es la sociedad misma. Ahora en la escuela, yo no estoy yendo a la escuela porque, por dos personas. Una que es mi ex directora, que ya se tomó su licencia, por suerte, pero... Una denuncia estamos haciendo excelente. Y después, la profesora de Educación Física, que me ha maltratado, me he tratado, me estoy pasando muy mal y por eso no estoy yendo a la escuela. Y la verdad es que no hicieron nada. Qué feo lo que estás contando, Janito. Sí, no hicieron nada. ¿Esto te pasó muchas veces en el colegio o es la primera vez que sufrís una situación así? Es cuatro años lo que estamos viviendo. ¿Cuatro años? Es muchísimo tiempo. Sí, nadie hace nada. Y contame cómo lo vivís en la calle esto. Esto te pasa en el colegio. Pero también sentís de parte de la sociedad, de todos nosotros, los que estamos alrededor, prejuicios, por ejemplo. Muchas veces. Ahora se pasa mucho. Ahora estamos hablando de muchas cosas. Sí, hay mucha discriminación. Por ejemplo, vos vas a un lugar donde vos necesitas prioridad porque es tu derecho. Y vas y hay personas que ni siquiera saben lo que es la prioridad. ¿Y cómo podemos lograr esto? Que me imagino que es una persona, que es algo que mucha gente suena. Perdón, me estoy confundida. Yo te estoy entendiendo perfecto. Ok. Muchas veces pasa que hay mucha desinformación, no hay nada de información. Y muchas veces no lo hacemos por maldad. Por eso ahora estamos haciendo la ley de capacitación docente. Sí, muy bien. Para que aprenda tu maestra, ¿no? La de educación física, la vice directora, que aprendan. Igual, te digo, mis dos profesoras, Gaby y Vivi, que les mando de esos, me tratan excelente. Muy bien. Es que no todos son iguales. ¿Y cómo podemos aprender? Porque yo sé que vos haces una cosa con unas etiquetas, ¿no? Para enseñar. ¿Cómo es el tema? Sí, ya lo tengo para después. Me gusta que nos enseñes a todos cómo podemos ser mejores. Y cómo podemos ayudar en estas circunstancias que por ahí a ustedes les toca atravesar a todos los que tienen algún tipo de neurodivergencia, ¿no? Hay dos cosas que estarían buenas que se hagan. Una es la empatía. Porque la empatía es algo que no se compra y no se tiene presupuesto. Así que es algo propio de la persona. Muchas gracias a todos por invitarme. Esa es empatía. Y después otra cosa. Empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pensar qué necesita el otro. Y otra cosa es la información. Ahora estamos haciendo la ley de capacitación docente con Romina Núñez, que fue la que propuso la ley. Vanessa Noble Herrera y Nesnes Tevez también están. Sí, hoy me mando un beso. Vanessa, les mando un saludo grande, que están muy atrás de este tema. Sí, están haciendo un montón de cosas, la verdad. Y también estamos hablando mucho con la discapacidad en agenda. O sea, que se ponga la discapacidad en la política. Muy bien. Porque es algo muy importante. Ya estamos hablando con varios políticos, pero muy poquitos hablaron sobre el tema. Y la verdad es que estaría bueno que se empiece a hablar más, porque lo que necesitamos es información. Exacto. Eso es esencial. Entender, ¿no? Todos, información. Informanos vos. Contame, por ejemplo, a vos, ¿qué te gustaría que te suceda cuando estás en la calle? ¿O qué te hubiera gustado que te suceda en el colegio? ¿Qué pasa que no te hace sentir cómodo? ¿Qué necesitas vos? Pues, la verdad lo que haría es que, o sea, ya está la ley, hay un montón de leyes, la ley de prioridad está. Sería esto de, yo la verdad por eso estoy haciendo este camino, informar, hablar. Así la gente sabe, porque está en la todo, pero muchas veces no se hace. Entonces, vos hablás a veces del tema de la regulación, de que te desregulas, ¿no? ¿Qué significa que te desregulas? A ver, acá ya tengo un regalo. Ay, para mí, muchas gracias. Sí, abrilo. Sí, claro. Te voy a explicar. Cuando vos estás nerviosa. Ah, me encantó, ¿eh? No sabes lo bien que me viene, ¿eh? Sí, contame qué hago. A ver, te voy a explicar. Sí. Correte que me siento ahí al lado tuyo. ¿Puede ser? ¿Te molesta? No, yo no tengo problema. Sí, perfecto, muy bien. Nosotros los autistas, para poder, autorregular quiere decir poder llegar a la calma, o sea, vos para poder relajar la ansiedad, te, moves la piernita, te, haces movimientos, todo para poder autorregularte. Los autistas hacemos lo mismo. Claro. A nuestra forma, movemos los brazos, a veces tenemos un montón de movimientos, un montón de conductas que muchas veces no es tan buena, por ejemplo, el autolesionarse. Pero no hay que quitarlas porque son necesarias, hay que reemplazarlas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, puedo hacer, necesito moverme, puedo utilizar esta herramienta que le hicieron los chicos de MZ. Mirá vos. En 3D. Y estas herramientas te ayudan a autorregularte y poder llegar a la ansiedad. Y a la vez, concentrarte. Esto me sirve un montón para concentrarte. Muy bueno, me encantó. A mí me va a servir también, ¿eh? Sí. Sí. Me imagino que te va a servir. Sí, claro que me va a servir. Ahí tenés el tuyo. ¿Vos lo llevás siempre encima? Sí. Mirá que buena. Tengo siempre mi mochila. Mi mochila no puede faltar porque yo a veces estoy caminando por la calle. Por ejemplo, tengo mis auriculares, tengo todo lo que me sirve para poder estar y para poder andar en la calle. Aunque, como dije antes, no todos los autistas son hipersensibles. Claro. Hay autistas que todo lo opuesto, hasta no sienten el dolor. Como en el caso ya de mi papi Ron, que contaba que en la escuela todos hacían fila para tironearlo de los pelos porque no sentía nada. Ah, mirá. Sí. ¿Y vos a qué sos sensible? Contame. Yo siento todo a la vez. Aunque acá está bien, por suerte, yo estoy acostumbrado. Yo siento todo a la vez. Yo escucho el ruido del tic, tic, tic. Escucho el ruido de ese raro, no sé. Sí. Y escucho todo a la vez. Y también ve las luces, porque no es solamente de los oídos. Son todos los sentidos. Exacto. Todos los sentidos me afectan. ¿Cuándo te diste cuenta que te pasaba esto? Me enteré a los seis años, cuando fuimos a un circo. En realidad yo desde antes andaba escuchando las palabras, porque desde antes mío decían, y él no pudo hacer tal cosa porque es autista. Y yo lo escuché. Creo que durante los tres años que no hablé. Claro, porque vos hasta los tres años no hablabas. ¿Y vos escuchabas que decían eso, que eras autista? Claro, y no entendías qué significaba, ¿no? No, no entendía, pero cuando fui al circo me di cuenta que me molestaba todo. Y entonces terminé en una crisis, un meltdown, como decimos nosotros. Y entonces salí del circo y le dije, mamá, mamá, soy autista. Pero fue más por escuchar la palabra, porque mucha gente creía que yo no estaba, no estaba. Y en realidad sí estaba, escuchaba todo lo que me decían. Es muy importante lo que estás diciendo, porque esto para un montón de chicos, ¿no? No somos fantasmitas. Que todo es exacto. Nosotros tenemos que tener cuidado lo que hablamos adelante de los chicos, aunque no estén hablando, ¿no es cierto? Exacto. Porque están escuchando, exactamente, no son fantasmitas. Una persona no hable no quiere decir que no escuche y que no diga. Hay un montón de personas que no hablan, pero que pueden comunicarse, porque tienen sistemas aumentativos alternativos de comunicación. ¿Cómo es eso? A ver. Los sistemas aumentativos alternativos de comunicación son formas distintas de comunicarse. Por ejemplo, existen las tablets, que tienen los pictogramas, las tableros que tienen palabras, que sirven para muchas personas. Hay también, hasta lo utilizan personas con paralisis cerebral. Es algo muy importante, porque hay un chico que se llama Iván Davidov, que no puede hablar, está en una silla de ruedas todo, pero se comunica a través de los ojos con un sistema, una tablet. Mirá vos qué bueno, y con los ojos va escribiendo. Sí, exactamente. Contame lo de las etiquetas, ¿me contás? ¿Son estas las etiquetas? Creo que te interesó mucho, ¿eh? Mucho me interesó lo de las etiquetas. Vamos, vamos. Se nota que me interesó. Nada, olvidate. Lo que vemos ahora en los alimentos son las etiquetas. Sí, exacto. Las etiquetas de los alimentos que dicen que tienen grasas, calorías, todo. Los autistas también tenemos nuestras etiquetas, que a veces son positivas o negativas. Ahora nosotros que vamos a hacer una de etiquetas positivas. Está bueno. Porque estas son todas negativas, ¿viste? Sí. ¿Qué he querido decir? Las etiquetas se ponen, ¿por qué? Porque vos abrís, por ejemplo, el alimento. Sí. ¿Vos ves las grasas? ¿No? No, veo que tiene grasas, nada más. Exacto. Nosotros los autistas también tenemos etiquetas, nuestra etiqueta principal autista, pero muchas veces nos ponen etiquetas como, vos sos ortigo, sos histérico, te ponen un montón de cosas feas. En el caso de los autistas adultos que viven, como en el caso de mi papi, que está yo siempre detrás de cámara. Ahí lo saludamos. Vivís con etiquetas horribles durante 46 años y en realidad eras autista. Es muy fuerte, pero está contando. ¿Y a qué edad se enteró tu papá? Hace poquito, hace un año. ¿En serio? Sí. Ay, estoy para entrevistar al papá también, me parece. Qué interesante. Y a mi mami también. Sí, sí, obvio. Muy bien. Bueno, con todo lo de las etiquetas. Sí. Entonces, hay etiquetas buenas, que son las que nos identifican. Claro. Por ejemplo, autista. Y dentro de autista están estas etiquetas. Una vez me levanté, voy a contar cómo nació esto. Le dije a mamá, mamá, si yo fuese un alimento, un dulce de leche que estaba ahí en el desayuno, le dije, yo tendría exceso de pensamiento, exceso de ira, exceso de masking, que muchas veces a muchos adultos autistas, vamos a mencionar a los adultos autistas, en especial las mujeres, camuflan los rasgos para poder intentar encajar. Eso pasa mucho. Claro. Y es muy feo. Eso se llama masking, claro, tratar de disimular lo que te pasa, ¿no? Es horrible. Para que no se note, porque los demás te exigen que seas... Normal. Como si la normalidad fuera algo, ¿no? Exacto. ¿Qué es normal? No existe. No existe, muy bien. De llanto, de sobrecarga sensorial. Exceso de sobrecarga sensorial, exceso de llanto, sí. Sería, cuando yo decía de los estímulos, todos esos estímulos entran a la vez. Les digo a todos que entren a mi Instagram, que ahí van a tener todos los deditos de la historia de la infancia de Jan, arrojan moche, ahí explican las sobrecargas sensoriales. Entren al Instagram de Jan, porque no sabes lo bien que te explica todo esto y además te puede servir a vos, porque te vas a identificar con un montón de cosas, ¿no? Porque la verdad es que no somos todos... ¿Cómo se llama? Cuando no son neurodivergentes, neuro... A ver, vamos a decir un poco. Alguna persona casi sospecha, puede ser, pienso que soy neurodivergente. Sí. Y no todos somos neurodivergentes. Todos somos. Claro. Neurotípico o neurodivergente, ¿no? Yo, en tercer grado, me fui al colegio porque no guardaba las hojas y las ponía abajo del banco y empecé a ir a psicólogos y demás. Y todos mis goretines dicen que no prestaba atención en clase, que me dispersaba. Eras neurodivergent... ¿Sos neurodivergentes? Seguramente, sí. Yo también. Estoy completamente segura, ¿eh? Todas estas etiquetas me van perfecto. ¿En serio? Sí, mamá siempre pasa el test, el autotest. ¿El autotest lo pasa tu mamá? Sí, en mi Instagram siempre lo pasa, siempre pasa el número, todo, así que tranquilos. Bueno, vamos a hacernos el autotest. Sobrecarga sensorial. Qué importante saber lo que te pasa, ¿no? Qué importante de haber sido para vos entender lo que te pasaba. Te da como una libertad eso. Sí, eso es muy bueno. Sobrecarga sensorial. Muy bien. Es eso de estímulos que generan crisis o meltdowns, como decimos nosotros. ¿Qué es un meltdown? Eso que dijiste antes que te pasó cuando fuiste al circo. A ver, hay tres tipos. El meltdown es el famoso berrinche. Sí. Es la crisis exterior de una persona que a veces se autolesiona, hablando de la profesora de educación física. Yo una vez en un meltdown, me mordí los mundillos de las manos, me autolesioné, porque en ese momento, y yo no me di cuenta. Claro. Fue el momento que la pasé muy mal y muchas veces no nos damos cuenta. No estamos, nos puede pasar cualquier cosa, desde irnos corriendo a que terminemos mal, o sea, que son muy peligrosos que pasen en la calle. Por eso decimos que lo mejor que puede pasar, un meltdown en casa. En casa. Muy bien. De estímulos. Sí, y la maestra no reaccionó bien, no supo cómo reacciona. Por eso es tan importante capacitarse, ¿no? Claro. Y entender cómo puede ayudar uno. Y bueno, ella tampoco tiene empatía, porque lo dije en todos lados y no hizo nada. No te pidió perdón, no te pidió disculpas. Claro, la empatía fundamental. Claro, tiene que aprender. Y hay otro más, que es el shutdown, que es cuando literalmente, en vez de ser exterior, es interior, la persona no habla, muchas veces no habla durante muchos días. O sea, hay casos de hasta años de que las personas no hablan, y eso ya sería más un burnout, que literalmente es como si tu sistema nervioso se apagase. Y acá tenemos... Qué bien lo explicás. De estímulos. Qué bien lo explicás. De hiperempatía. A muchos autistas les pasa, hay un caso de una mujer autista que di cuenta, que cada vez viste el cartelito del pasto que dice, no me pises. Sí. Que se ponía a llorar. ¿Por qué? Se ponía a llorar porque... Porque le daba sensibilidad a eso. Exacto. Eso es hiperempatía. Y a mí también me pasa. ¿En serio? Y muchas veces que veo una imagen, a veces puede ser una imagen, escucho algo que es feo y me pongo a decir, ¿me va a pasar a mí esto por qué pasa? Y todas esas cosas. Te entiendo. De frustración. Exceso de frustración. De culpa. El sentimiento que más sufrimos los autistas. Literalmente vivimos con la culpa de todo. ¿En serio? Sí, lamentablemente. Qué difícil eso. Jan, voy a poner pausa en este momento para hablar de la culpa. Vamos a ir al corte y cuando volvemos vamos a retomar este tema con las dos últimas etiquetas. ¿Te parece? Corte y enseguida venimos. Dale. Si estás buscando conectar con tu descanso, elegiste el lugar indicado. ¿Quieres dormir ocho horas de corrido? Nosotros podemos ayudarte. Este mes en Somier Center aprovechá un 60% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. Te asesoramos para que encuentres tu Somier ideal. Conectá con tu descanso en Somier Center. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos. Con Movistar con todo tengo la internet más rápida del país. Y no lo digo yo solo. Míramelo. ¿Cómo brilla ese bebo, eh? Lo digo yo también. Además viene con tres meses gratis de Movistar TV. ¿Vos estás gratis? Sí, campeón. Gratis. Con fibra, con TV, con celu. Movistar con todo. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción del Arnix. Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que el Arnix. Dada, una nueva manera de pedir tus bebidas. Descarga la app en App Store o en Google Play. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista. Pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste tu Colbuc? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor, anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos tu Colbuc y garganta aliviada. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes. Me despertaba de madrugada. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, porque probé Armonil y me fue muy bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. A la tarde, hoy 16.15, solo en América. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste tu Colbuc? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor, anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos tu Colbuc y garganta aliviada. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Disfruta de este ahorro para el regalo de mamá. En los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas y Factory Parque Brown, con Galicia este jueves 12 de octubre podés disfrutar de un 20% de ahorro con tus tarjetas Galicia o un 25% de ahorro con tus tarjetas Galicia Eminent y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. ¡Listos! ¡Allá voy! Una familia saludable se fortalece sabiendo que el 70% del sistema inmune está en el intestino. Cuida de su salud digestiva con EnteroGermina Plus, probiótico número uno en ventas del mundo gracias a sus cuatro beneficios. Restaura el balance de tu flora intestinal, protege el intestino, fortalece las defensas y alivia la diarrea. Confía en EnteroGermina Plus. Pancitas listas, momentos felices. EnteroGermina. El movimiento avanza. Y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD en todas las farmacias del país. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Más jajaja. Tres Número. Más jajaja. Tres Número. Más jajaja. Más jajaja. Teh ove. Más jajaja. Más jajaja. Seong. Más jajaja. Cuando se agranda la familia Fijate en Fraveo Entra en segundaquincena.com Elegí tu promo preferida Anda a tu almacén más cercano Y canjea el cupón en caja Ahora Segunda Quincena tiene promos todo el mes Segunda Quincena Por fin una buena Los pedidos los haces en la P P de promo en almuerzos hasta 1899 pesos Con P de perfecta ensalada De potente hamburguesa De pequeña pausa De pedido en puerta P de pido sin pensar porque hay promo Promo en almuerzos hasta 1899 pesos De lunes a viernes Solo por pedido ya Que buena semana en Noche al Dente Hoy viene Mercedes Morán Noche al Dente Horario especial Esta noche a las 22 Solo en América ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto Si no lo alivias Tu panza se puede inflamar Toma QG5 Un medicamento con guayaba natural Para cuando tu intestino se siente sensible QG5 Alivia las molestias y la inflamación intestinal El movimiento avanza Y es imparable ¡Ratizalil CBD! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias del país Dejate llevar Mirame a los ojos Mirame a los ojos Mirame a los ojos ¿Te molesta que te miren las uñas de los pies? Usa UNESIA Las uñas amarillentas y quebradizas Son causadas por un hongo Y UNESIA ayuda a solucionarlo En forma rápida y efectiva Lo aplicás, la uña empieza a crecer sana Y solo resta ir recortándolas Mirame mis pies Son lindos, ¿no? UNESIA El reparador de uñas número uno Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos Y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula Contribuye a acelerar la quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Ser o no ser dulcera Cero no ser espontáneo Está bueno ser tal como sos Sin sentir molestias en la panza Ser tal es tu aliado para aliviar Los dolores y malestares digestivos Ser tal Qué felicidad sentirse bien Empezó un buen día Con Dulcolax Listo para salir a cenar Y festejar Probá Dulcolax antes de dormir Alivio efectivo de la constipación Sin generar urgencias repentinas Dulcolax Liberá el camino para liberar tu día Vos sabés que la palabra dólar Viene del dolor, ¿no? Y esa es mi historia Gracias, dolores de dolores Soy clara de parerme Anaflex alivia rápidamente Los dolores corporales de todos los días Si te duele Anaflex Estamos acá Ay, me agarraron con las manos en la masa Si te gusta KFC y su pollo crujiente Ahora podés probar el nuevo KFC Chicken Sandwich 120 gramos de pura pechuga Pepinos extra Grueso, riquísimo Pan brioche y mayonesa Escanea el código del video Y pedilo ahora KFC Expertos en pollo Enseguida continuamos con Jan Que nos tiene a todos enamorados totalmente Si queremos que estén acá todos los días Jan, ya seguimos con él Al buscás verte y sentirte bien y disfrutar de las comidas Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula contiene KLA, café verde y L-carnitina Que te ayudan a acelerar la quema de grasas Y té verde Que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso Metabolic Max La alegría de verte y sentirme bien Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas Disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Muchas gracias En sí vamos a hablar con los papás de Jan también Que se sumaron y están aquí con nosotros Qué orgullo, el hijo que tienen, tremendo Yo al igual que todos los argentinos No tengo ninguna duda que a la hora de elegir las mejores bolsas para residuos La mejor opción es Azurín Porque cuando necesitas una buena bolsa Azurín es tu aliada Porque son súper fuertes, con sierra fácil Únicas con aromas verdes y negras Y lo que necesites este palo Y esto no es casualidad Porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años Mira Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas Azurín Porque somos expertos en residuos hace más de 30 años Continuamos, el jackpot online más grande de Argentina está en Betson Ingresá ahora en Betson.bet.ar Y si jugás a los slots seleccionados Puedes llevarte el gran pozo de más de 120 millones de pesos Que además aumenta cada día Cada jugada puede ser la ganadora Así que no te quedes afuera del premio más importante en casino online del país No te la pierdas Proba tu suerte en Betson Tu sitio de apuestas online Muchas gracias Betson Bueno voy a seguir acá con Jan Que estoy sentada acá con él Y nos quedamos con el tema de las etiquetas Y el exceso de culpa Que vos dijiste que era algo que era lo que más sufrían ¿No? Sí O sea, te da culpa ¿Qué? Sentirte mal Me da culpa por ejemplo A nosotros, a los demás le debería dar culpa No entender, ¿no? Claro Eso creo que tendríamos que decir No tenés que sentir culpa por tener una crisis en mi caso Muchas veces sentimos culpa por eso Sentimos culpa de estar mal Siempre creemos que estamos mal Siempre creemos que estamos mal La culpa Y en realidad no es así Los veces los que están mal es la misma sociedad Que lo que tendría que hacer es poner un poquito más el esfuerzo Porque nosotros si bien tenemos que hacer todas nuestras terapias y todo Para poder estar acá Yo tuve que hacer mucho para poder estar acá Y también la sociedad tiene que hacer un montón de cosas Seguro, tenemos que aprender Tenemos que aprender ¿Qué podemos hacer? Además de, dijiste, empatía, ¿no? O sea, ponernos en el lugar Y a aprender sobre esto, ¿no? Informarnos, concientizarnos Y que haya políticas públicas Lo dijimos, que los políticos se ocupen de eso ¿Y nos queda una etiqueta más? A ver La ansiedad Acá me anoto, ¿eh? Bueno Mamá te pasa la autótesis y tenés dudas Ya misma me voy a hacer el... Es algo muy arriesgado, Ian Sí O Mertazzi es una barbaridad Yo creo que mucha gente que se sometió a ámbitos de muchísima ansiedad Durante mucho tiempo La tele es un lugar Y te quedan, digamos, prácticas y cuestiones en el cuerpo Tenemos que hacer el autotest y vamos a... Porque una vez que uno detecta, ¿no? Claro Lo que le pasa es más fácil Porque puedes hacer algo al respecto La información es clave ¿Qué es esta remera que tenés? Mostrame Ah, esta remera la hicieron los chicos de Vistiendo Tea Que están en Mar del Plata Ellos hacen camisetas concientizando sobre autismo Me encanta Para hacerlo son Vistiendo Tea Y bueno... Y podemos tener... Podemos comprarnos nuestra propia remera Claro, solamente escribir y si ya está Me encanta Igual, ¿viste lo que son esas etiquetas? Dice, alto en amabilidad Son muy lindas No contiene sarcasmo Exceso de sinceridad Me encanta Y acá tenemos una vela también que la quiero mostrar Que me encanta ¿Cuál es la campaña de esto? Esto lo estamos haciendo con el diputado Balibuca Que es la campaña de más luces, menos ruido O sea, la campaña de que en las fiestas Ya que se acerca a las fiestas En vez de encender un petardo Que hace mal al ambiente A nosotros los autistas Y un montón de cosas También hacen males Enciéndase esta velita Me encanta Muchas gracias Para poder festejar de una forma más amigable Por supuesto Muchísimas gracias Y además los petardos no les hacen bien A los que tienen exceso de sensorialidad ¿No es cierto? Exactamente Es algo muy importante también Y todas estas cosas les harían bien a todos Exacto En vez de las fiestas Estar escuchando petardos y todo Estarías tranquilo y festejando con una velita Muy bien Yo quiero felicitar a los papás de Ian Que están acá con nosotros Me encantaría entrevistar a su papá Que se enteró de su autismo hace un año ¿No? Increíble Y qué importante ¿No? Poder detectar lo que te pasa Me imagino que habrá sido para vos todo un proceso Felicitarlo por Ian Es un nivel de sensibilidad, de inteligencia, de expresión Increíble Me gustaría decir algo cortito Nosotros estuvimos el otro día en Mar del Plata En el Congreso de Políticas Públicas y Autismo Y el doctor Christian Plebs Que es un doctor que sabe muchísimo Hace más de 40 años que está investigando sobre autismo Que bueno, tenemos la anécdota Que cuando Ian recibió el diagnóstico Lo visitamos Bueno, Matías Cadaveira Otro terapeuta de Ian Que nos acomoda a todas las terapias de Ian Pero en esa charla Cristian Plebs dijo algo muy importante Que hoy la estadística en Argentina En realidad no hay estadística en Argentina Si hay mundial De que hay uno de cada 36 niños y niñas autistas Antes se consideraba que había menos mujeres que varones Hoy se sabe que son la misma cantidad Y que para el año 2030 se espera uno de cada dos Entonces la charla dijo ¿Se paró el país por una pandemia? El mundo ¿Se paró el mundo por una pandemia? Tendríamos que pensar que va a pasar de acá al 2030 Porque necesitamos reordenar la sociedad Los espacios No alcanza con una obra adaptada No alcanza Que las maestras Algunas sean amigables Y se capaciten No alcanza Porque evidentemente No es que hay más autistas Sino que evidentemente es otro tipo de cerebro Y que nosotros Si bien hay autistas que tienen muchos desafíos Que yo también Yo sé que invitaste a una mamá Que tiene muchos desafíos a su niño Ella no es el único autista Hay muchos autistas Como dice la palabra espectro es amplio Por eso creo que como sociedad Debemos trabajar a futuro Porque si dentro de 10 años Va a haber uno de cada dos Quiere decir que tenemos que Es nuestra responsabilidad La de todos nosotros Es la responsabilidad también De nuestros políticos De nuestros dirigentes Del Estado Por supuesto Y darle visibilidad Y hablar de esto Y tomarlo como Como algo que está muy cerquita Y que quizás sea inclusive La puerta de libertad Para alguien que está mirando Y dice Pará es eso lo que me pasa a mí Y sabiendo de qué se trata Puedo hacer algo al respecto Como dice Ian con el autotest Vos lo que vas a ver Es si tenés alto Posibilidades Medias posibilidades Y ahí lo que se sugiere siempre Es consultar con un terapeuta No es que el autotest Es el diagnóstico No No es el diagnóstico Ahora los invitamos a todos A informarse A partir de este momento Te quiero dar un abrazote Ian Te quiero A partir de este momento Quiero ser conmigo Aplauso amigable Aplauso amigable Para ser una mejor sociedad Exacto Excelente Aplauso amigable Muy bien Lo que me enseñaste Me encantó Muchísimas gracias Qué lindo Gracias a vos Me encantó Voy a hacer un último aviso Cuando sabes ¿Cuánto sabes de fútbol Y de la selección argentina? Jugó al desafío Naldo Y demostralo Escanea el QR O entrando en Naldo.com.ar Participás por Fabulosos Smart TV No te pierdas esta oportunidad Naldo Un amigo de la selección Ya estás Eso era lo que tenía que decir de Naldo Pero tengo otra cosa para decirles Con Swiss Medical Medicina Privada Podés cotizar tu nuevo plan de salud En menos de dos minutos Y de forma 100% online Ingresá en SwissMedical.com Y descubrí el que mejor se adapta A tus necesidades Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Muchas gracias Swiss Medical Y tengo algo más para contarles Enseguida vamos a hablar De otros temas Ahora justo tenemos niños En el estudio Enseguida les cuento ¿Querés subir la luminosidad De tu piel? El resultado es Laka Descubrí los nuevos sérum de Laka Ryan Filler con ácido hialurónico 4D Y vitamina C Y Ryan Glow con niacinamida Y Lumi Glow Laboratorio Laka Resultados profesionales Seguinos en redes sociales Arroba Laboratorio Laka Octavio, vení, vení Que quiero que recomiendes Algo que estábamos hablando Recién en el corte Acá hablaba Ian De la importancia de la información Quiero nombrar un personaje Que se llamaba Federico Manuel Peralta Ramos Hijo de una familia heredera De los Peralta Ramos en Mar del Plata Un artista que Un gran artista En su época Se llamó a sí mismo Psico Diferente Y que siempre le costó mucho encajar En las disciplinas artísticas Y demás Dos recomendaciones culturales De consumo Uno, un libro Que se llama Del infinito al bife Precioso Recolección de anécdotas sobre él Otra, una película De Néstor Frenkel Que es un cineasta argentino Que se llama El Coso Y dejan ver un poco La vida de este personaje En su época Tan difícil de entender Hoy mucho más comprensible Maravilloso Me encantó Córtense y ya volvemos Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola Si dicen que sos aburrido Ponete a probar con las especias Eleginos que por sabor Calidad y variedad Somos sin duda La mejor opción Elegí la Campañola En Cereal Mix Creamos un nuevo snack De cereales Sin harina Para comer cuando Y donde quieras Con ingredientes Cuidadosamente seleccionados Porque creemos Lo mismo que vos Cuando estás bien por dentro Estás bien por fuera Cereal Mix Probá tu nuevo mix Tito Bueno me entero Que Andes Origen Está teniendo un G Tito De ahora hasta diciembre Si te compras una fresquita O una rubia La segunda Te sale la mitad O sea un 50% De descuento en la segunda Opa Que buena idea Me ven Un G Tito Con Movistar con todo Tengo la internet Más rápida del país Y no lo digo yo solo Miramelo Como brilla ese bebo Lo digo yo también Además viene con Tres meses gratis De Movistar TV ¿Vos estás gratis? Si campeón Gratis Con fibra Con TV Con celu Movistar con todo Una mañana me levanté Con la rodilla un poco dura Y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron Sin que toque una raqueta Pero Infiltrex Me dio la seguridad Para animarme Y volver a jugar Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger El cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir El dolor Con la ayuda de Infiltrex Volví a moverme Nuevo Infiltrex Volví a moverte Bueno y como les decía ¡Gané! ¡Gané un cero kilómetro! ¡Vamos! Eso Un juego espectacular Que jugando Puedes ganar autos Cero kilómetros Motos, viajes Y mucho más ¡Gané un auto! Te dije que había que dejar El jugo para el final ¿Estás jugando? ¿Estamos todos jugando? Bueno jugamos un poquito Y seguimos Bájate la IPF Y súmate a Serviclub El club de beneficios Con más socios de Argentina Esta noche Programa especial De Polémica en el bar Venía a pasarla bien En el clásico Que no pasa de moda Polémica en el bar Con Marcela Tiner Programa especial Esta noche El término de Noche al Dente Por América Bienaventurada la mujer Que sigue eligiendo el amor Incluyendo el amor propio Para ella en Teatrical Creamos la nueva Teatrical Antiarrugas Con células madres De té verde Disminuye arrugas En dos semanas Tengo mucho mejor la piel Me veo y me siento más joven Nueva Teatrical ¿Sabes por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina Las propiedades De la alcachofa La boldina El mentol Y la zanahoria Todos ingredientes naturales Que ayudan al hígado A aumentar la producción De bilis Y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con Patalgina Sentite siempre bien Y también Todo el poder digestivo Y protector de Patalgina Concentrado en prácticos comprimidos Con Armonil se puede Natalia, los hijos ¿Qué tema? Me acuerdo de estar en casa Y que los chicos Llegaran corriendo Buscarme para jugar Les decía que no Y si me insistían Me enojaba peor Veía la ropa del colegio tirada Y explotaba Te entiendo perfectamente Armonil Me generó como un efecto Domino positivo Y de a poco Pude volver a ser yo Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Eximia y Alu Absolut El tratamiento Antiedad más potente La sinergia de 4 ácidos Y alurónicos en tu piel Hidrata Rellena Protege Bioestimula Eximia y Alu Absolut El cuidado absoluto Para tu piel ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Mañanita presenta Cómo preparar un buen mate En 3 pasos Y un saltito Así es Mañanita Fácil de tomar Desde el primer mate Dermagloss Facial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa De tu vida Lame en América Esta noche a las 20 Con Flow Volve a disfrutar de una noche inolvidable A puro rock Todo el show de Ciro y los persas Desde el Estadio Vélez Una celebración entre pasado y presente Con todos sus hits Reviví Ciro y los persas Solo en Flow En el día de la madre Regalale lo mejor Con grandes descuentos Y muchas cuotas En sucursales Y en musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Vamos a dejar atrás El caos que deja el kirchnerismo Porque vamos a transformar Los planes en trabajo Con los chicos 190 días de clases Para que se terminen Las mafias sindicales Vamos a ser el gobierno nacional Más austero de la historia Con las cuentas ordenadas Para promover el crecimiento De la agroindustria Vamos a superar el pasado Eliminando para siempre El narcotráfico La puerta giratoria Para los delincuentes Y los piquetes Que le complican la vida Le vamos a dar Guerra a la inflación Juntos Tenemos más de 10 gobernadores Más de 500 intendentes Queremos un cambio de verdad Un cambio ordenado Un cambio para siempre Patricia Bullrich Luis Patré Candidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible Con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Curflex tiene colágeno UC2 El único que ofrece Una mayor absorción Para el bienestar articular Más alivio Más resistencia Y más flexibilidad articular Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo Con dos tipos de colágeno Para tus articulaciones La provincia Es un caos Nos acostumbraron A los piquetes A los paros Y a las escuelas Donde hay clases Solo de vez en cuando Tenemos que terminar Para siempre Con este caos Que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Bullrich Y nuestro equipo Los chicos en las aulas Todos los días Los chorros Con miedo No vos Es ahora O nunca Néstor Grindetti Miguel Fernández Candidatos a gobernador Y vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 132 Cuando él habla de libertad Habla de la libertad De despedirte Sin indemnización Para poder bajar salarios Todo lo que el mercado Quiera Aunque te mueras de hambre La libertad Para él Es si querés salud Pagatela Hasta defiende La libertad Para contaminar los ríos La libertad Para mi ley Es sálvese quien pueda No es un león Es un gatito Mimoso Del poder económico Miriam Bregman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Mamá Mamás Para todas ellas Fijate en Fravea Atención Circo Rodas El Circo de los Famosos Últimas semanas en Ezeis Entradas 2x1 Sí, pagan 1 Y entran 2 Este fin es feriado Este fin de largo 3 funciones Anota 16 horas 18.30 Y 20.30 Acórrate 2x1 En entradas Circo Rodas El Circo de los Famosos ¿Dónde? Rotonda Ruta 205 Coto Ezeiza ¿Te lo vas a perder? Últimas semanas en Ezeiza Circo Rodas El Circo de los Famosos 2x1 Paga 1 Y entran 2 Este fin de feriado 3 funciones por día 16, 18.30 Y 20.30 horas 2x1 En Rotonda Ruta 205 Coto Ezeiza Vamos todos al circo Me encantó Llegó octubre El mes de las mamás Desde el día 1 con mamá Hacemos el mejor equipo Entonces para el día de la madre Silphab Beauty Te presenta la novedosa línea De secadores Planchitas Y onduladoras De pelo Todo lo que te gusta Para mamá Y también ¿Por qué no? Para vos Potencia su estilo Con Silphab Beauty El cuidado que se adapta a ella Conocer los productos En silphab.com.ar Mañana viene mi mamá Por el día de la madre La voy a invitar al programa ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Podemos preguntar de todo? De todo, por supuesto Gracias Café Cabrales Por acompañarnos con sus delicias Un beso para Martín Cabrales Y gracias a Las Margaritas También por todos los productos De belleza que nos envían Sigan a ArrobaLasMargaritas.no Punto no, guión bajo Ok, ahí va Bueno, estamos con la licenciada Mariana Kers Fuerte el aplauso para ella ¡Bienvenida! Aplausos amigables Ahora me quedó el aplauso amigable No se me va a ir más Bien, me lo enseñó Bueno, Mariana es sexóloga Es psicóloga también Autora de Un viaje al placer Y el placer sin medidas ¿No? Me encanta Me lo voy a leer ese libro Quiero saberlo todo Por supuesto Y vamos a hablar un poquito De los mitos Que hay sobre la sexualidad masculina ¿Cuáles son las consultas Más frecuentes Que recibís de los hombres? Mirá, yo creo que hay Tres grandes mitos En la sexualidad masculina Que tienen que ver Con el tamaño ¡Mmm! Ah, mirá Todos hicieron como ¡Mmm! No sé por qué Lo concharon a Jace En ese momento La verdad No, no, no Los del control Son malísimos Malos el director El tamaño El tamaño La duración Y esto de siempre Tener que estar dispuestos Como Tener deseo Esto del penescaut ¿No? Como que siempre Tiene que estar ¡Ay, me gusta el penescaut! Es eso, ¿no? Es muy importante Eso Porque eso destruyó A los varones Lo hablamos En un bloque anterior Del programa Atención con esto Sí, también esto de Sobre todo esto que decía Al inicio Del tamaño De la cantidad La cuantificación Por eso placer sin medidas ¿No? Esto de Y tiene que ver Tiene que ver el tamaño Tiene que ver Bueno, estoy Nada que ver el tamaño Con el placer Al contrario Hay personas que ni siquiera Recurren a la penetración Como práctica sexual Y la pasan espectacular Incluso muchas veces mejor Que aquellas personas Que están obsesionadas Con la penetración Y es lo único que les importa ¿Y por qué hay tanta presión Sobre los varones? Es cultural, ¿no? También hay como toda una presión Primero porque no tenemos Educación sexual suficiente Desde pequeños Digamos, toda esta generación Y quienes están viendo en casa Seguramente no recibimos Educación sexual Y recurrimos al porno Como el único educador sexual Que aparece como Casi como hegemónico Porque no hay otros modelos reales Que fue catastrófico Por supuesto Porque es un modelo Irreal de sexualidad ¿No? Que tiene que ver Con tamaños exagerados Con penetraciones monstruosas Y absolutamente patriarcal Además Siempre Siempre es el hombre El varón Masculinizadísimo ¿Qué pasa con el deseo Cuando el hombre No tiene ganas Y se empieza a preocupar ¿Cómo no tengo ganas? Bueno, hay algo ahí Que tiene que ver con esto De ser un poco scout, ¿no? Como que siempre tiene que estar listo Siempre predispuesto Y aparecen algunos signos de alarma Digo, está buenísimo Poder prestarle atención A estos signos de alarma Pero Bajar un poco los decibeles también Además de esto Siempre hacer la consulta profesional A un equipo de sexología Que pueda acompañar esa consulta Y decir Está pasando algo No está pasando nada Claro, porque generalmente Puede estar relacionado, ¿no? Con algo que está pasando En el contexto, digamos Por supuesto Puede ser algo muy eventual Puede ser una enfermedad de base Que esté bajando El nivel de deseo Puede ser una crisis de pareja Puede ser una crisis económica Puede ser una pandemia Hay miles de elementos La crisis del país ¿Y si se detecta cuál es la razón? ¿O no se detecta? ¿Hay algo que se pueda tomar Digamos, natural Para aumentar el deseo? En el equipo de sexología Podemos diagnosticar Cuáles son las causas De todo este sufrimiento Y este padecer También recomendamos Tomar suplementos naturales Nosotros recomendamos Mench Que es un producto Que se consigue Únicamente en farmacias Y está hecho específicamente De manera natural ¿Y solo para hombres? Mira, está diseñado para hombres Pero lo podemos tomar nosotras también Muy bien Y es natural Muy natural Mench Mench M-E-N-C-H Se consigue en farmacias Y te levanta el deseo Ayuda a levantar el deseo Pero siempre les digo lo mismo Vos vas a tomar Mench Pero en ese momento También tu mente Tiene que estar conectada Claro No es que el Mench 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 Mirás el debate presidencial No va a funcionar Esa es la verdad No va a funcionar Mariana No jugues Por ella Octavio sí No, yo por qué No sé Te gusta la política No, qué Pero para la política Puede ser un factor erotizante Para algunas personas Probablemente no para todas No Ya decía Mariana Que no sea normativa Con el deseo No, exacto No, es siempre esto de Buscar los estímulos Que a vos te gustan Que a vos te agradan Y potenciar esos efectos Tomando Mench Es un Viagra natural Bueno, es una forma Muy revolucionista Así como hay que explicarle a Mariana Sí Sí, Mariana Es un Viagra natural Sí, sí Pero en este caso Es algo que vos decís Un suplemento ¿Se toma todos los días? ¿Cada cuánto se toma? No, lo tomás cada cinco días O lo tomás en el momento Que vas a tener relaciones Unas horitas antes Dos horitas antes Lo que tiene de bueno Es que no tiene contraindicaciones Entonces, ante cualquier situación Obviamente le consultás a tu médico O a tu profesional Pero si no Lo compras en la farmacia Es de venta libre No se compra en cualquier lado Se compra solo en farmacia ¿Es una capsulita? Es una capsulita Una capsulita Lo tomás con agua Y cinco o diez No tiene contraindicaciones Una A diferencia de otras medicaciones Que sí saben Porque no es un medicamento Es un producto natural Que está elaborado por un laboratorio Lo cual está estandarizado también A propósito de este afán penetrativo En tus consultas Mariana ¿Ves que hay hombres Ya cada vez más dispuestos A dejar de pensar Solamente en la penetración? ¿Está ocurriendo eso ya? Sí, por fin ¿No sabes lo afortunado? Esto es algo que digo en el libro también Como Qué suerte que somos Esta generación bisagra Que podemos ver estos cambios Probablemente no vamos a ver Todo el cambio que queremos Pero empieza a haber cambios Empieza a haber algo que se transforma Así que sí La respuesta es sí Y de hecho Los hombres vienen cada vez Más deconstruidos Por supuesto Estos productos naturales Van a ayudar Y van a acompañar ese cambio Y ese proceso Porque tampoco hay que vivir Ese proceso con padecer Esto también es importante Claro Es como Si vamos a vivir un cambio Vivámoslo desde un lugar positivo Y saludable Así que Mench En esto también Acontece ¿Hay una muestra? ¿Hay una muestra? ¿Hay una muestra? Por supuesto Estamos llenos de muestras Ahora le vamos a repartir Hay un dealer oficial Hay un dealer oficial Acá te prie Claro Es el primero que lo pregunto Sí, preguntarte lo siguiente Mariana Si se acerca una persona Que está como trabada ¿Por dónde le...? ¿Trabada? Defínime Muy musculosa Muy amplio Trabada sexualmente Sí, ok No tiene deseo Por ejemplo No tiene deseo Ok ¿Vos por dónde pensás Que hay que... O sea, el camino Para empezar a volver A ser una persona Mira, te voy a hacer Una pregunta a vos Se la voy a hacer A los que están en casa Y se las hago a todos ¿Cuánto hace que no se besan Apasionadamente con sus parejas Que no sea para tener Relaciones sexuales? ¿Cuánto hace que no chapan Mariano ¿Cuándo fue la última vez? Yo siempre ¿Franco? Qué lindo, muy bien 32 años Muy bien No, pero... Ojo porque están Las personas asexuales También es verdad Hay personas que no tienen Deseo sexual Que no experimentan Y que son parte De la diversidad sexual Pero bueno Aquellos que no son asexuales Que no son personas asexuales Y que de repente Sí, ven disminuida Su voluntad sexual Quizás necesiten Una orientación Sí, me gustó Esto que dijiste De los besos Como que es una puerta Es una puerta de entrada El hecho de acercarse No solamente Desde lo sexual Sino también Desde el cariño Desde el afecto Porque si no las parejas Muchas veces hablan En dos idiomas diferentes Voy a hablar Una pareja hetero Cualquier pareja Pero digo Muchas veces Ellas se acercan Desde un lugar Más afectuoso Más tierno Y ellos se acercan Desde un lugar Más sexual Yo siempre pongo Este ejemplo De estás picando cebolla En la cocina Para mí hay algo En el mundo Claro Hay algo en el mundo Del sexo Que yo Durante mucho tiempo No lo comprendí Pero cuando lo empecé A entender Me relajé Es que es un complemento Y es de a dos Que yo no soy Una máquina sexual Que no lo hace más Qué suerte Pepe de a dos Nada más A mí me gusta pensar Que es de a uno A mí me gusta pensar Esa teoría Porque la sexualidad Tiene que empezar por vos Y no necesariamente Con esta cosa más Como decía Mariana recién Sino como de Conocer tu cuerpo Entender cómo funciona Tu cuerpo Cuando vos sabés Cómo funciona Cómo reaccionás A los estímulos Qué es lo que te gusta A lo mejor no te gusta el porno Te encanta la literatura erótica Te gusta la novela Cuando encontrás Qué es lo que te gusta Qué es lo que te motiva Aparece algo Que yo llamo La mente en modo erótico Que es Cómo el cerebro Conecta con pensamientos Y con emociones positivas Asociadas a la sensualidad Y al erotismo Y está todo ahí Y está todo ahí Está todo ahí No hay dudas Me encantó En poder decir Esto al otro Porque digo Primero está el paso uno El autoconocimiento La autoexploración Lo que fuera Como cuánto hay Del poder decirlo Comunicarlo Y animarse Para mí es un 99,9 Cuando vos empezás A interiorizarte en vos Entendés cómo funcionás Y lo podés comunicar A la otra persona El vínculo sexual Mejora notoriamente Da un giro a 180 grados Por supuesto no es fácil Por supuesto venimos De una generación Sin educación emocional Nos cuesta ponerlo en palabras Pero se puede aprender Y en sexología Estamos para acompañar Ese proceso Y a la vez Mench está para Apoyar también Ese proceso Que se va a ir dando En la pareja Me encantó Muchísimas gracias Mariana Te vamos a invitar de nuevo Porque esto da para hablar Muchísimo Tenemos un montón de preguntas Todas las preguntas Que tenían Que anotadas Acá 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 Gracias a todos Por acompañarnos Mañana nos vemos de nuevo Si Dios quiere Chau chau Gracias 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 Gracias